Ah, pinche pedrada fea. Pinche gobierno puto. Mira todos los huesitos que tenemos, Neo. Ah, la verga, wey. Mira todos los huesitos que tenemos, Neo. Con tus huesos. Ah, la verga, wey. Ahí está, estoy en vivo en YouTube Gaming. ¿Es mucho o qué? La neta sí, soy yo la pinche verga, wey. Soy tu dios el pelón reto. ¿Puedo rellenar aquí? Ya tengo agüita aquí. Eh, ¿no se llena esto o qué? Señora tortuga, perdóneme. No, no se muere. No, no se muere. Únete. Ahí está. Ah, dios, la tortuga. Verga, ¿quiénes son, wey? Más diez Papu Pro, Linze, Luigi. ¿O cuál es? Ah, la madre. Vamos a ahorrar los canales que no tienen. Pero sí tenemos plática, men. Eh, wey. Invítame. Porque no sé cuál es. Ok. Hacker y Master. Ah no, Master y Jake. Forest MX. Ese es el de los más sucios. Es que lo tengo privado, pelón. Nada más darle en unirte. Buscas a Timo y le das en unir. Es que lo tiene privado el perro. ¿Qué? Yo me metí sin que me invitaron. De hecho. Pinche Naivo. Tal tenía... Oh. Yo pensé que el pinche Naivo ni se había dado cuenta que le habías mandado el juego, wey. Ah. Eh, me di cuenta ya cuando terminó mi partida de H. Típico. Ah, no mames. Gané, gané. No mames. Nuestro ganador del primer sorteo de A que dijo... Oh. Ah, le voy a ver checar mis trampas, capaz si agarra otro conejo. ¿Quién sigue aquí? Ah, sí, aquí sigue. Hola conejo, te voy a matar. No, no lo mates. Podría ser medio pinita. Ah, pero las tortugas. No, las tortugas no... Te quedé encargando, ya valió verga. Ahí está ya. Perdón, tortuga. Perdón, tortuga. ¿Eso no dijiste el otro día? Ahí está. Ah, no, tortuga. Ah, ja. Muere ya. Un sorteo por año. Peta que peta, tío. ¿Cómo? Me está lagueando esta mierda. Mira, ya voy... Mira, eh... Perdón, ya hice la casita, barco. Ah, la verga con los cráneos. Voy a reiniciar el juego, wey, porque está muy pinche lagueado. Ok. No mames. Voy a ver con qué... Ah, no, creo que... No necesito reiniciarlo, no. Creo que mismo aquí en... Ahí está. Ah, cabrón, le puse en high definition. Low. Ahí está. Creo que ya se me sigue lagueando, pero yo lo... Algún día te... ¿Cuál es la diferencia entre high y... Y los... Y los... Y los... Y bajo. No sé, wey. Que veo... Veo el stream de Tmok y lo veo igual que el mío y lo tengo en high. Ah, pues yo lo tengo en low. Oye, Niebu, todavía tienes pilas de... De venado. Ah, men. No, ah. Es que para hacer la cama ahí adentro. Para poder ir a explorar. Oh, pinche tortuga, muere. Pero tengo... El martillo del cráneo. Que mire. Oh, desvergué esa madre. Eh, sí, Misa, por qué te fuiste? Un traidor... Para eso te invitamos. Hola, Andy. Bienvenida. Se fue como todos. Ya me recuerdas de ella. Sí, tú eres mod. Está lagyando hasta mamada. Mik, Mik. Y eso que te diste cuenta que ando acá Ah cabrón, salió volando la pinche tortuga Se quedó esperando, men Voy a grabar, para Hijos, sé que algún día Pelón va a streamear Seas mamón Y se quedó ahí esperando Yo lo sé, yo lo sé Deja la tortuga No, quería una caguama Allá no le gusta trabajar A huevo Malditas gaviotas A huevo, flechas Que diga plumas para las flechas Soy mod en todos lados, menos en tu cora Ah, me estoy muriendo Pero en mi corazón no, 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 no No se necesitan mod Porque nadie está en él Está solo Nadie me pela porque soy feo No, diabo, te mataste Ah no Es que no, no, no Es como que se estira Hace un estiramiento Oh, ya estoy bien Me aviso YouTube Oh, ya, ya, ya Me culie, me culie No vuelves a hacer eso Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres Un, dos, tres ¿Por qué? ¿Quién es huevo? ¿Por qué se fue huevo? Ni siquiera sé quién es Voy por mi cell phone Ya vuelvo ¡Fierro! Supone que eras la esclava del proyecto Y te fuiste ¿Quién? El Misa No es la esclava, güey La puta No mames, ¿qué haces allá, Naibu? ¿Qué han hecho? No mames Yo hice la casita Y luego fuimos a explorar una cueva Salió Nemesis, güey Y morimos mil veces En nuestro segundo acampamento Hicieron otro acampamento Pinches culos No, pero nomás era para Era para explorar Era como un punto de control Oh, ya El verde y sus putas, ¿no? Maldito verde, güey ¿Qué hay que hacer, güey? Tengo nueve palitos Que están pidiendo treinta No, estaba haciendo la cama Aquí adentro Ay, qué verga Si tengo piel de venado No mames Ya cazaron venados A la verga Se me hace que habría que ir por más Para hacer la camita Uh A ver, ¿qué más podemos hacer, güey? Pinche pluma baja No seas mamón No hay una cocina O algo así Trampas hicieron, ¿verdad? No, sí, pero para la casita Otra fogata Bueno Que no sé qué le hizo misa Medio huevo a ir por troncos Aire, teléfono Aire, teléfono Tirentín Voy a hacer una aquí adentro No hay pedo Ok, entonces nomás faltaría ir por venados Jala, jele, jalan, blin Ten la batima master Ay, a la verga Pinche gobierno, puto ¿Qué fue? ¿Qué madrearon? Ah, el nievo Quiero tirar un árbol Ah, ahí voy, nievo ¿Qué llevan explorado del mapa, güey? Pues nomás donde encontramos venados Ah, me quemó No mames Tomeco Échame miedos, pelón Ni eso tengo, güey Como no la tengo a ella Oh, oh, oh Pinche niño, ¿por qué los avientas, culo? Me asustaste Para que ya no tengan que subir Y yo bajar Échenmelos aquí Oh Hola, verga Estoy de, estoy de mierda en la vida Cuento que mato al Temo Ah, no No le di al puñetazo Dice No seas güey, busca una mujer Para que esté en la cocina Junto al fuego Ah, de mierda Ya van a empezar de pinche sentimentales Es que es Laura Satt Ya estufas, fierro Laura Satt Laura Satt es 24-7 Obvio Ah, mira un pinche dragón de comodo Ya se me fue Ahí está para buscar los venados y hacer la camita ¿Qué merga será esto? Nos vamos a cazar, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Y cómo anda, Sandy? ¿Qué tal el counter? ¿Si he hecho este... Compe? ¿Qué pinches maderas que son? ¿Por su madera, no? Ah, son defensas Para que no pasen los pinches Nativos Para que no pasen los mexicanos Ah, la verga, güey ¿Qué pedo con esta madre? Es el pinche muro Trump, güey Creo que estoy lagueando Sí, a mí también como que me va con cuadritos, ¿sabes? A mí me va perfecto Bueno, tú no estás streameando, pinche ñabo Estoy grabando Ah, la verga Yo no puedo grabar Tengo problemas con el audio, güey No se escucha, güey ¿Hago stream? Se escucha Pero quiero grabar Y no se escucha, güey ¿Con qué grabas? ¿Ese? Sí, güey ¿Quién sabe? Entonces igual le mamo Y cuando vea pinche video sin audio a la verga Sí, sí jugué, compi Pero mis primitos no me dejaban escuchar ¡Mátalos a la verga! Le harás un favor a tus tíos ¡Dios de huevo! ¿Vamos a ir a cazar o qué, verga? Ah, viene emperrado ya Eh, pues sí Pues pa' terminar la cama Sí, con que agarremos dos venados Deja a los flechis No mames, pinche árbol cayó arriba Y voló el tronco Ha de ser del Bayern o algo Nada de madre de esas Que hasta vuela el perro No vas a amanecer Oye, ¿cuánto llevo jugando? Llevo cinco horas jugando esto No mames Vale Pues sí, desde las siete, güey Este es enfermo, pelón ¿Yo qué, verga? Desde las siete Desde las cinco, güey ¿Cuál desde las siete? Dice, oye, ¿supiste? Este video de la morrilla que cogía con su padre O sea, hay un chingo así, ¿no? Oye, ¿qué? ¿Qué verga? ¿Pasa el celda? ¿Pasa el celda? ¿Vamos a cazar o qué? Ja, yo creo Por acá, pelón Sí, nomás déjame, pongo mi arco Por acá, pelón, pelón Pelón, pelón, pelón Pelón, pelón, pelón Chinga tu madre No dijiste, cambio fuera, cambio Chinga tu madre Si se escucha en la radio ¿Qué chingas tengo que hacer? Sí, sí te escuchamos Ches, adictos de mierda ¿Qué? Está chido ¿No lo has jugado? Nomás quito estoy También tiene uno primo con su tío Eso es privado, papá Un primo con su tío La verga Eso es privado, lo estoy diciendo Eh, sí me están siguiendo Yo sí, el diabo no Pinche diabo, culo Es que estoy jodidísimo No tengo comida No tengo nada Es un milagro que esté vivo Mata a unas tortugas y Vale, pinche dragón a la verdad De la carne de las tortugas Por acá había ciervos Nomás que cuidado, pelón Porque si está medio jaro En estas aldeas donde los están matando Sí, era por aquí Ahí voy, güey, ahí voy, ahí voy Iba a decir un pinche dinosaurio volando Pero no Se hace mamón ¿Cómo confundes un dinosaurio con un megaviote? Solo el naivo ¿Sabes cómo agarrar pescados, pelón? No, güey Estoy tomando agua, güey Te equipas la lanza Y le pegas un pescador No, no Ya valió verga mi Ah, no Por si no sabías Ah, estoy rotando, güey Aquí, mira, agarré uno, pelón No se muere este Ahí está Me dicen el cazador Ah, está petando esta mierda A ver, cómo está el procesador El cpu Ah, es el cpu, güey Mongoleano ¿Qué estaban haciendo allá? Temo que me aparece la herramienta Había una cueva Porque queríamos hacer una casita Para que no nos cocharan Pero nos fuimos corriendo Como todo hombre varonil Como jojos Vamos, y los pinches nativos Nos están lanzando Molotops y la verga Ah, cabrón Ya hacían molotops los perros Igual termina Si puedes terminar la casita Por si se pone feo Me faltan 14 palitos Un poquito de agua ¡Hola, cabrón! ¡Hola! ¡Pinche! ¡Ah, huevo! Me colé A la verga Es que Hay un güey corriendo en círculos Hay un güey corriendo en círculos Escóndete, ni a vos Escóndete, métete al agua Es que se ve tan estúpido Está corriendo en círculos A la verga Ya va para ustedes Bueno, la otra vez aquí había Pinches Ciervos Ahora en adelante Quiero que me digan Larry Cañonga Por favor Ah, no va Quiero cargar Mames, carnal Me dope ¿Cómo pasa, piedra? Mames, carnal ¿Sabes qué es lo peor? Que hasta en el age Necesitas piedra Y me imagino al niño Necesito más piedra Dame piedra, carnal Cuando dicen Que te pegan un verga Eso yo me imagino Un güey Que le pega con la verga Me acuerdo Que cuando iba En la secundaria En la secundaria Había un pinche video De que una vieja Estaba hable y hable Y hable Y que la caían Metiéndole la verga En un programa Lo voy a buscar Y lo voy a rolar Qué verga ¿Qué traes, pinche Niabo? Al chile, niabo Se mamo Con la del cachetado Todo cremoso Tranquilo, niabo Se oye bien cabrón eso Es como decirle A una morra Te voy a farmear Uy Así como es negro Te voy a farmear Pues a dónde vamos Pues Temo A cazar los pinches Ciervos Esos putos Yo los estoy buscando Porque aquí había un chorro ¿Por qué hay tanta Pinche casa de campaña Aquí andaba el duende ¿O qué? Niabo Ven para acá Aquí hay maletas Seguro Hay medicinas Estás, Timon No mames Estás hasta La quinta verga Del diablo Timon Aquí hay Te las voy a dejar Oye a toda la madre ¿Qué es esto? Ah, es una piedra Vamos Ay no mames Estás hasta la chingada Ah, sí, es cierto ¿Ya exploraron La parte delantera Del avión? No, yo estoy ahí Ey güey ¿Tú te alcanzas? Pues depende En qué posición Puedes quitarte Una costilla O dos Como Marilyn Manson Encontré Una Una pistola De vengalas Aguante Hice un chingo De flechas ¿Por qué no? Ahí están Las maletas Niabo Deja Voy contigo En caso de que Se ponga feo Voy para allá Y vi un güey Corriendo A tus A tus A tus dos Niabo A tus Dos Aguanten Perro Soy yo No se crean No soy yo Güey Ahorita que llegue Yo me pongo loco Así de No saber Cómo se va a cagar Va a decir No mames Pinche musulmana La verga Güey Pues ya no vi Los ciervos Aquí No mames Ya es de noche Güey Simón Hay que regresarnos A la verga Un ciervo Mátalo 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 Si no me laguea Güey Ah Me lagueé A la verga Ya corre Yo nativo Me está bien No mames Son dos nativos A la verga Ya me voy Corre Niabo Métete al agua Acuérdate que ahí No te hace nada Estoy en el agua Llevo todo el puto Rato en el agua Son tres Güey Vengan Hijos de perra Estás con los ciervos Estás con los nativos Con los nativos Güey Así andan peleando Entre ellos Pinches puñetas Es que tú me voy de ahí Pelón Porque ya traes Yo los otros tres Pelón Mete Aquí te hago Ah ya vi un ciervo Sí güey Aquí estaba güey Vamos al campamento Agua Es el pelón Es mío Me quemo A la verga Mete tu lago Mete tu lago Ay güey Me metió un verga Ay güey Al agua Al agua Al agua Al agua Todo cremoso También temo Sí man Se es mamón Es que sería bien cagado Se mamaron con el encendedor ¿Por qué? Porque es infinito Sí Se mamaron Es que es marca ¿Cuál es el encendedor infinito güey? Pues el que tenemos No mames Ah Vámonos a la casa Es marca sí Es big güey Ah no es Sil Sil Hazme el chingado Por favor No mames No se puede ¿No se puede qué? ¿No se puede dormir? No Ahora hay que ir a la otra No sí Niabo Nomás que necesitamos estar nosotros ¿No? A ver Vamos todos juntitos Sí güey No no se puede Qué verga A mí sí me deja A mí hice uno Tres A mí no Pues nala No te vas a dormir aquí Cabrón Que culero Vamos a correr Mañana hay Hay que buscar otra vez No la ha vendido Pero ahí está todavía Calca en el chat Eh No sé Calca Repórtate Calca Oye culero ¿Cuánto pagaste para ser el personaje principal del juego? Pues le parece un chingo al Calca güey Y eso que yo me lo coché en la EGS ¿Cómo sabes que Que no lo buscaron a él para que fuera el personaje? A huevo Plantas medicinales ¿Dónde? ¿Con qué se usan las plantas medicinales? Las combinas ¿Pero con qué? Pues con tu cuerpo cabrón Para que sirta Oh no güey Oh no güey Lel Lol Pinche gobierno Puto Y escucharon gritos bien locos Yo no escuché nada No güey No güey No manme el huevo Ay soy el que escucha gritos güey Ay yo escuché uno a lo lejos Ay no güey Salvenme Salvenme No déjalo 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 Es el peroita Ay no mames Dime el chingo Mírame Ay no mames Corre Creo que si te puedo recuperar el Nioh No mato, no mato ¡Send nudes! Dame chance Si recupera el Nioh Si recupera el Nioh Estoy yendo al otro bar Al otro bar Enciende mierda A dimensión Este idiota está corriendo en círculos Y me está laggeando toda la verga Tengo Nioh, te tengo Oh, oh Yo estoy contigo Ah, no mames Si se hizo mierda Le dice la kokbar Vámonos La reisilla Jajajaja Niabo, niabo, estás bien Cambio, cambio Cambio Que feo con la pinche tetona anciana que me salió Cam Dice Dice Me asusta más el gritar Los canines Cambio Jajaja Jajajaja Jajajaja Digo Jajajaja Cambio Jajajaja Tampoco se puede dormir aquí Es neta Si se puede, a mi si me sale Nooo A mi no A mi no me sale pelón Es que muevanse we O sea, tienen que encontrar el ángulo No, es que no sale O sea, está la lunita Pero está en gris No te deja Pues me meto a la mala A lo mejor ya durmieron todo lo que podían No mames Yo tengo sueño de Es que como pusieron la cama Yo creo que hay que hacer la cama No creo No creo Y si la desver Jajajaja No, no mames Tanto que me tarda en ese En esa pinche cama Jajajaja Ok, entonces hay que aguantar, no? Bueno, entonces Habrá que sentarnos En, en la fogata Vengan Vamos a sentarnos Ay conejos A huevo Vas a morir Vas a morir Vas a morir Vas a morir Siéntrense en la fogata Ay! Aguanta nuevo Una canción para ustedes Una canción de fogata Vamos todos a reunir Jajajajaja Estas mamón Era la historia De tres mongoloides Y al rato me banean el video por la pinche canción del naivo No, te reporta el niavo por su canción Oh mame Madre de la fogata por querer matar un pájaro Tengo ni idea, vamos a hacer otra cama, a ver que sale Ah, me mame, wey Ah, no mame, mi encendedor es wifi Otro pedo Wifi A poco te alcanzas, pelón Yo si Me hice en el pasado de verga Dijo me mame Ay, que verga Salevam volando los Ya, ya, huevo Tampoco, wey A mi si me sale, wey Ahí les va por whatsapp Mira, esta va también la mía En el suelo chingue su madre, si es cierto Poyolo, yo también mando fotos Mira pelón Cyclone Sean, gracias por eso pinche Follow, te amamos Pero yo te amo más Se hace mamón, wey, mira aquí ni como me sale Mira, así no sale a nosotros, supongo Es que se ve bien pinche, wey Quizá es porque los dioses quieren que hagamos de sacrificio al pelón A mi me dice ahí, tres, wey Si o que No, no sale nada Yo digo que hay que matar Hay que aguantar Motor Bueno, me sentaré En la fogata En esta Pinche pelón grosero Yo siempre Me quedé meto de imbécil Quede más a la pinche Levantenme Oigan, y si vamos a buscar ahorita que salga esta madre, wey, del sol Vamos a buscar el El barco Si, man, igual ya hicimos este Hacemos un barco, wey, nos vamos en el barco, o en la casa Esta es, la casa es barco Y si, porque hay tiburones Si, muevele, wey, muevele, YOLO Si, vámonos, vámonos, chingue su madre Me da miedo, no sé cómo se maneja Nadie sabe, wey Se lo hice para probar Wey, se está hundiendo esta mierda, wey Eh, para mí que eres culito Se hunda, ay, no mames Es más, somos, ahora somos vikingos No me, no me, no me juzguen No sé ni cómo chingo se mueve esta mierda Ya la atoré Ya la atoré Encallé, wey En un arrecife Nah, los arrecifes no son importantes La encallé, vale, Erwin No mames Bueno, ya que somos vikingos y estamos nadando como todos, todos unos lobos de mar unos guerreros conquistadores de naciones en un barco tendremos que hacer el ritual aguanten me voy por canela tengo un chingo de ser que alguien reme bueno ya en calle mejor que alguien más la en calle deja que yo lo intenté déjame motivo estamos bien callados ya valió verga el pendejo vamos a ir vamos ah creo que ya le entendí que tal que kyle este este stream es patrocinado por kinder deliz páguenme culeros así como me pagan intando yo hubo yo hubo un gran pirata no fue el baño no me morí te la sacudiste cuántas veces 3 como siempre recuerda más de tres veces es chaqueta jaja el chicle a la verga me caí o qué pedo ah no jaja si te quedes me la cura a la madre mames es que el mono se parece un chingo al calca quien es el capitán el miau yo ho yo ho un gran pirata soy alguien de fondo a cauceva bienvenido gracias por el fondo gracias trasero por por avisar bien bien trasero caos hay un güey que te llamas trasero xd dejan jugar si te dejamos jugar no hay pedo juega lo que quieras ah picha mamon no porque no no voy a hacerle que luego vayan a entrar a trollearnos otra vez pichoto mierda naivo ya gira no mames nos vas a sacar del mapa ¿A que no íbamos a invadir las Islas Marías? Seas mamón, vamos a ir por el chapo, ya dale, dale, dale Voltea pelón, voltea, voltea Pelón, voltea ¿Qué? Acá, atrás, atrás, acá, acá No, pelón Te doy todo lo que traigo, güey Es motín esto Pero yo no soy el capitán, pendejo Que puede ser que nos hundamos, eh, se me cae la cabeza Ah, ¿quieres que se hunda esta mierda? Itzel, que eres bien colito, pelón ¿Cuándo vamos a ir a la pizza, Itzel? ¿Qué pedo con tus zapatos de ski, pinche tipo? Soy yo, pendejo ¿Qué, güey? ¿Puede que se congede esta mierda, güey? A rato, que neve Aquel que se va a reír de los pendejos Voy a ser yo Estamos en el mar, no, mami Eh, a lo mejor como forest ground Que de repente empezó a llover por cuatro meses A lo mejor empieza a nevar por cuatro meses Vámonos a... Ah, era abierto, de chingues ¡Nooo! Tenemos que buscar un barco, niabu, no seas mamón Yo creo que hubiéramos llegado más rápido corriendo como imbéciles Soy yo y ya no avanzamos ¡Ya no avanzamos! Bueno, este barco te impide hacer tus mamás, Neo Me aventaría, pero aquí hay tiburones ¿Neta? Sí, güey Eh, no me empujes, hijo de puta madre ¡No te estoy empujando, güey! Es el pinche movimiento del barco Pinche niabo nos está tumbando, güey Pinche niabo, culikitaca ¿Qué casualidad que voy para allá? ¿Qué tenemos de notas? El barco Luis, aviéntate, no seas culo No, sí soy culo Ok Ya, hicimos todo esto ¿Qué hay de embarcaciones? Porque el pinche niabo no sabe hacer mover esta mierda Muy pirata y la verga, pero no sabe mover el barco ¡Pues es pirata! Niabo, ni siquiera estamos moviéndonos De hecho, pues te digo, pinche niabo ¡Arquítese! ¡Abrásela, güey! A ver, a ver, a ver, tú Manéjalo, manéjalo el listillo Pues mírate cómo se atora, güey De que no hemos... Están por mal camino Pues es que este pinche niabo Es que es pirata No, vas a madrir esta mierda Y no tenemos para arreglarlo Ya lo arreglé ¡Ah! Ahí va, ahí va ¡Niabo! Ya Aquí hay tiburanes, cabrón Ya estamos moviendo esto, creo Sí, dale, dale Espere A ver, ¿por qué estás movido? ¿Cómo lo aceleras, niabo? Creo que ni siquiera... Ah, ya vi Con el botón derecho del mouse es reversa Y con el... Con el izquierdo va pa'lante ¡A la verga! El kernel jugando Counter Strike A su madre Ni está difícil, niabo No, es pinche fuerza del güey para mover una casa y a dos güeyes ¿Otro pedo? Es que eres todo... Un pila Yo-ho, yo-ho Ya quítalo, güey, copyright Yo-ho, yo-ho Aparece No crees No ma... No mames Una canción de... Una canción de piratas con copyright No seas mamón, güey Jajajaja Cuéntala, vergüeyo He puesto mis canciones en mis videos y esta es la única que nunca me salió de copyright Así que le robo el... Y no lo quieren Veo... A dos... Se escucha un cabrón, güey Dos escurries terrestres Aguanta, güey ¿A qué cabrones? Simón, me voy a hacer más por acá Por si nos empiezan a lanzar mamás Prepárate, pelón Por si los bucaneros quieren abordar el barco Prepárenos, ¿Quién crees que está de guardacosta, güey? Pues ya, ¿Dónde está el pelón? Estoy acá en la playa Ya, no mames Ni vea qué hora se fue Tienen mapas Ya te iba a bombardear, güey Mira, aquí está Y si te ponen gemidos para que le den pan al Teamog Oye, qué buena idea, güey No mames, estamos viendo afuera, güey Vale, me rica Ay, güey, son... Veo cuatro No sé cuántas ves tú Niabo, ya nos bajamos A chingar, ¿Por qué? Pues va bien lenta esa mierda, güey Pues va bien lenta esa mierda, güey Ah, cae un güey ¡Eh, tú! Ah, es una vieja ¡Chinguen a su madre, perros! Te van a reír Con el guard Con el guard Pro pelón, aquí tengo dinamita No, güey, no, no mames Si, espano, no, 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 no ¿No? ¡Chinguen a su madre, pinches humildes! no seas mamon pinche explosión tan mas mamona bienvenido a la tripulación mas cutre de todo twitch a los barrios bajos de twitch aunque me lo piratee el pinche mas pro ese es el mas pro bu no seas mamon Ay wey, ayuda pelón, ayuda A la verga me fuje Ay, ay Cúbreme pelón, cúbreme, voy a extraer el agua Oh, ho, ho, motherfucker Detrás de ti pelón, detrás de ti En lugar de que me vengan a ayudar cabrones Ya que estoy cabrón Ya voy muy tranquilo en el agua Hay que defender el navío, Niabo Ya me morí Ahí está, ahí está, te ayudo Ay, no mames, Niabo, ayúdanos Estoy en 4 Niabo, no te hagas, wey Niabo Voy Ay no mames, están muy lejos Tú te fuiste, wey Con qué miedo se llama Querían dejar al marinero en su barco No mames, son un chingo y yo no tengo vida Capitán, no seas culo ¡Córrele! No tengo ni con qué correr No tengo con qué correr, estoy en la mierda Ya voy pelón Help me ¿Quién murió primero? Yo Niabo, pelón murió primero Ay este pendejo me está siguiendo Vete Guay, llega conmigo y ahorita los puteo, wey Pero no, no tengo vida, estoy un putazo O sea, lo puede haber matado con esta mierda Pero no Ay huevo, me ignoro Corre, 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 corre Déjalo pendejo No mames, somos la peor tripulación de Twitch Revive, pinchitimo Ay, a huevo Tripulación de Twitch Ya, ya me curio, ya me curio Atrás de ti, no hay bo Niabo ¿Y cómo se culió cuando voltee? No mames No mames, este wey es tan alguno como yo Corten los bracitos para después cocinarlos Yo Uy, yo Un gran pirata soy Un beat de 0 bus uno me dicen el canibar en paz si rola el pack no mames aquí hay circuitos a huevo yo estoy lleno wey pero bueno si yo también esperan yabo voy a hacer una fogata para hacer comida y blogs muriendo la yo tengo un chingo de comida estaba aquí muy caminando alguien tiene un palo no no tengo ahorita dejo voy a cago ya que hay palo mira hay que ir estos guayes sigo aquí esta tu advertencia ojojo no no hice nada ahi esta el remate ahi esta no no ven por aqui maletas o algo no no hola soy nueva se que no seguirán mi canal porque soy nueva pero pueden pasar a verlo tengo 19 seguidores ayúdenme a crecer ni verga si eres de león si si no 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 pero eres mujer o sea tu no necesitas andar asi solo 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 ensena shishis y ya asi como la pendeja de Windygear te va eh barbie ya no enseña shishis de hecho no he enseñado nada no pues nomas la mano culero con eso tengo que usar mi imaginación cuando ando jugando cuando cuando me ando descremando no mamo jajaja que que de donde nos conociamos ah de la escuela y yo mas roco que ella jajajaja jajaja jajajaja jajaja Yo estoy bien we Una sopa de abrazos Siiii sopa de abrazos Wuuu Continuemos chavos Continuemos chavos Lo como y se pone todo gris we Que pedo Que hace daño wey Que es? Que comida podrida wey a la verga Ahi voy voy creo que tengo carne Para que coman Ah creo que si se descompone la carne No mames si Yo tengo nueve Vamos a la tripulacion Ah Yo tenia soda Ah tan wey Quieres mas carne naivo No Ah no ya Ya estoy al full Estan robando el barco Bajate Bajate que te rojo No Ah si es cierto traigo hacha de vikingo Ah wey Ya te subiste perdon Pinchizam que? No wey pues voy a comer tambien yo culero A poco nomas ustedes así bien verga Simón O si tienes refrescos O si tienes refrescos toma refrescos Si ya Pero hambre tengo hambre cabron El refresco te llena la barra de comida No mames es neta? Si Si? Da energia wey Tambien Pinche pelon Que wey voy a hacer una antorcha con la pata de ese cabron Ya wey ya me subi Ya wey ya me subi Espera te mate un pujerito Eres bien grosero Lo se mi mama me lo dice diario Ya nos voy manejando wey Ni para que me la hagas de pedo Deberiamos ir explorando a pata wey Si no? Si creo que encontramos una Un ciervo Ciervo wey para llenar esta mierda Acercanos a la orilla capitán Acercanos a la orilla capitán Yendo a la orilla grumete Oh percebes Troncos a la vista Troncos a la vista Ah cabron el Bayern Munich Ah cabron el Cruz Azul No te creas coronateamos culero No vas a llegar al paso carnal Empujalo al culito No puedo si no si lo empujaba El pinche ñabo Que? Que? Ah me caí No dios mamon Vamos Doble velocidad No 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 Bien No Si Si Aghuevo a huevo tu hermana me la pela a huevo a huevo ah aqui hay una piedra ah viene un pinche marica vienen tres, vienen tres un pinche maricanista ahora hijo de tu puta madre no seas manco no le di ay porque me pegas a mi pendejo porque a mi tienes las dos ahi adelante de ti hijo tu perra madre te levantes culero tranquilo un chingo para el dedo necesitamos una fogata ven asi chingueso aqui hay otro wey son dos wey este wey no tiene pene que pedo tiene como los mas exil wey ahi al fondo viene uno muy tranquilo caminando pues dejalo wey se esta preparando mentalmente a el no le importa ya ven aca ven aca que te bateo ven que te bateo agarro no 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 me has invitado a un cafe culero itzel vayan juntando palitos y piedras ay cabron mandame la buena vibra a huevo palitos te echo dos ay los que quieras perdon cuando quieras a huevo empine ese cabron pinche temo y tu pinche mazo wey esta chilo wey mira que hay nieve y se arrean de mi culeros Ah, pues nomás nos vamos y ya Rodeamos la nieve y ya a la verga Capaz si hay servitos Está lagueando esta mierda Lo que pasa es que quiero este tesorito Invítame un café Aquí debe de haber osos pardos o algo así Un oso polar, albino o algo. ¡Ahí hay un puñetazo! Ah, se movió en un estómago PINCHE MONTÓN Hay un ciervo, no se muevan ¿Dónde? Nooo Ya iba a disparar, pendejos Ah, no mames Es que a mí no me aparece por las No mames, aquí está la leche flotando Ahí está ¡Ah huevo! Es que a mí no me aparece por la calidad de los gráficos en la que lo tengo A ver si mato a ese pinche conejo Y ya me está dando frío No le diga ¿Cómo se hacía la...? Ah, aquí hay un venado justo enfrente Se hace un mamón, creo que lo mató la pedrada que hizo el Temo Hecha ¿Y si hacemos una casa, güey? ¡Ah, pero todos no pueden dormir! No le di a la pinche ardilla Es que según esto... Puedes vestir... Deer... Ah, deerskin, la tengo que hacer ¡Ah, otro ciervo! ¡Ah, otro ciervo! No le di, güey ¡Se murió! Invítale una pizza A huevo, a huevo, a huevo ¡Nah, tú me la vas a invitar! Y dice... Invítale, invítale Ah, creo que la cagué Tú siempre ¿A dónde vas, pinche niabo? No lo sé Eh, aguanten que... Que si no tiene frío el momento Ay, que verga, ¿por qué no puedo hacerme...? Estoy corriendo para que no me dé frío Nah No hay hombres como antes que les decías ¿Quieres coger conmigo? Y decían que sí, a pesar de que fueran hombre y yo hombre ¡Jaja, cabrón! Ah, no mames Esa mamada ¡Este cabrón! ¡Te mames! Vamos con el niabo... Ah, cabrón No te vayas, no te vayas, no te vayas Qué verga, no me dejas ver... Ah, pendejo No pues, si, pendejo si eres wey ¡Pinche niabo se me acercó y se quemó el puñetas! Tenía frío, wey Y ahora si ya estás calientito En esta catedral En este arbolote ¡No mames se murió! Apenas se dieron cuenta ¡No mames! ¡Ah! Va a quemarse mi pinche procesador ¡A la verga! A este vato no le da el frío ¡No le da el verga el frío! ¡Cayó empinao! ¡Antes de que se enfríe! ¡No! Ese árbol era para... Hacer ahí la casa del árbol Hay más chingones ¡Y ahí vienen más cabrones, güey! ¡Alguien haga una fogaza! ¡Ven, pinche gorda! ¡No mames, aquí hay otro! ¡No mames, ahí vienen! ¿Y si nos regresamos al barco? ¡No, nos van a cochar, güey, aquí! ¡Pero abajo! ¡Que le caiga encima a esos cabrones! ¡Y me cae a mí! ¡Listo, ya puedo dormir! Nomás hay que chingarnos estos ¡Bien, bien, bien! ¡A mi mir! ¡A mi mir! ¡Aguántalos, te guía, arreglando! ¡Ahí está! ¡Ah, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Pinche, yo estoy con los hierro para strengar! ¡Mi pinche procesador está al full! ¡Qué pende que me cambió! ¡No mames, güey! ¡Está de noche todavía! ¡No mames! ¡Pinche, ni a vos otra vez se murió! ¡Pedrada, por mamón! ¡Pedrada, por mamón! ¡Pedrada, por mamón! ¡Me morí! ¡Rockeando ahí, voy, se murió! ¡No mames! ¡Le pegué un putazo con una piedra y se murió! ¡No mames! ¡Y luego, cómo se va a venir el miedo! ¡No mames, pelón! ¡Me pasaste de verga, culero! ¡Es que...! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames, le apreté, le di click y vi que te aventé una piedra y te moriste! ¡No mames! ¡Te pasaste, pelón! ¡Te pasaste de verga, pelón! ¡No mames! ¡No es culito, pelón! ¡No es culito! ¡Ya te vi! ¡Pinche procesador está al full, cabrón! ¡Me va a petar esto! ¡Pelón! ¡Bien! ¡Tengo mi piedra! ¡Ahí viene! ¡Vienen tres pinches ojetes! ¡Está petando esto por mi procesador! ¡Voy a tener que comprar otro! No, y la dinamita no era para matar a esos güeyes Es que hay como piedras, güey Que puedes hacer explotar y te dan cosas, güey Ah... No sabía Si quieres poder llegar, Neo Me voy agachadito para que no me vea nadie Jajaja, culo, culo, culo Algún día llegaré Chil, te quiero llegar, ya que se ve la pinche monte, güey Se ve exacto Si No mames, me mataron, güey Teemo No mames Ahí voy, se van a distraer con eso Agüey, ya me están haciendo las miniaturas para el nuevo gameplay Agüey, 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 agüey Un putacito y me vuelvo a morir Un putacito y me vuelvo a morir Peta que peta esto, tío Bienvenido a mi mundo Si, pelón Bienvenido a mi mundo Jajaja Es que necesitamos 34 troncos para hacer la casita del árbol A la verga Pelea, pelón, pelea No mames, ya me voy a morir a la verga, estoy todo gris Ah, verga, me quedé sin energías Voy a lanzar otra flare Voy a lanzar otra flare Mi última medicina, güey ¿Dónde estás? Atrás de mí, güey, en la antorcha, creo que ahí viene un verga Ahí van a estar distraídos Atrás de ti, Teemo No Lo van a hacer, así son un chingo Me chingué uno Ayúdame, güey Voy, güey Creo que el otro se está quemando No, no sé qué No No Ya se está quemando A la verga, si son negros, güey A lo mejor los de África, por eso están negros, güey Se queman en las fogatas, todos estúpidos, güey No, ma Fierro a la verga, güey Putos Ahí vienen más, no se cansan No mames Me siento como el señor de los anillos, güey Me siento como el señor de los anillos, güey Como andando en las putas Güey, se aventó este güey a la fogata, güey Se empinó solito y la chingada Ahí, güey, ahí, güey Cúreme, pelón, cúreme No mames, me estoy peleando acá, güey Pero ya voy para allá, nada más deja que mi procesador me deje Ah, se quemó el putas Güey Se están yendo solos a la fogata, güey Todos cercenados Peta que peta Ahorita nos hacemos armadura con los huesitos, no hay pedo Sí, de hecho esa es la idea, güey De quemarlos, güey, está bien que vengan A ver, voy a seguirle a la casa del árbol mientras pueda Ah, este sí hizo palitos, no mames Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, tres, cuatro Es infame, sí, es el pelón Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, no, no, no No hay falta Bienvenidos los que van llegando Perdón, sí no los leí, pero Se puso intenso esto ¿Quién preguntó que sí era yo, güey? Para banearlo El DTK Sí, banea Te voy a banear, culero ¿Por qué no veniste a mi canal? Ah, no te creas, güey Uuuuuh ¿Qué, güey? Tengo que ponerme mamón, güey Así como todos los youtubers, güey No mames, creo que sí voy a comprar un pinche procesador Intel i7, güey Porque este no vale verga ¿Dónde estás, Niavo? Ah, creo que ya está aquí, Niavo, Simón Sí, güey ¿Ya recogiste tus cosas, Niavo? No Ahorita se va a vengar de mí el Niavo, güey, vale Oigan, ¿se pueden dormir? Creo que no, güey Simón Yo sí Ah, sí, güey Güey, pero no se ha hecho de bien todo el perro rato Es porque estamos en invierno Ah, ahí está, ya Ah, no mames, me muero de hambre Deja... Pongo carne Simón, ya puse yo también Me peta esto Me peta esto A ver si así baja el pinche pedo Ahí está Ahí está Vamos a seguirle, Papus A la verga, traes lentes Si, soy ñoño Voy por cheve, sobres, invitas con... Pt Pt, el Silent Hill, no mames No, pt de petar Este se ve bueno Este se ve bueno Te cayó un ladito Los ando matando a todos, lo siento Pues sí, literal Eres un homicida Un monstruo Soy un machista opresor, güey No te vas No mames, ñoño Yo caí, yo no hice nada Casi caí arriba Si pasa algo Güey, estamos haciendo un chingo de casas, güey Está bien, ¿no? Más vale que sobren a que falten Ni hago por dos Faltan... Faltan... Faltan seis Y yo estoy petando a la verde Pues no pete Ah, ¿verdad? Capita Caspa Ah, nomás es cierto Jajaja ¿Cuántos faltan? Ya, ya acabamos Falta... Los palitos sirven, ñabo Faltan dos, güey ¿Quién le...? Güey, ¿quién le estuvo pegando al árbol? Jajaja No mames Se maman Finchineado ¿Y luego cómo subimos? Aguanta Jajajaja Estás un mamón Jajaja ¡Noooo! Jajaja 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 No hay que hacer una escalera, ¿no? Pues falta la pinche cuerda, güey No sé por qué no la pide, güey, pero... Pues hago las escaleras, güey Pero es que cuando haces la casa del árbol te pide una cuerda y... Y los... la leña Pero no veo la pinche cuerda ¿Qué procede? Jajaja Jajaja, huevo El Greenpeace Me la pela Los de peta son unos pendejos, neta, a nadie le importa la ecología, ni la fauna, ni la flora Jajaja A mí me importas tú, pelón, eso... eso cuenta Me importas tú Y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importa... A la verga, una tormenta, WTF Pues hay que acabar de pedo O sea, vamos a acabar la casa para irnos, güey No, hay que buscar ciervos Ya tengo dos, y él es de ciervo, creo Hay que buscar más Pero está bien hacerlo, porque... ¿Qué tal si se nos hace de noche otra vez? Faltan ocho Ya Ya mínimo para defendernos Faltan cuatro ¡Que caiga! ¡Como Juan Gabriel! Ahí vienen, güeyes Pinches palitos, vale, verga Pinche misa violento, güey Al chile ¿Por qué, güey? Dice, pon escaleras, pendejo, imbécil Es que se lo dice con huevos, así Pon escaleras, pendejo, imbécil ¡Atrás de ti, Temox! ¡Van a hacer que tiren la casa, güey! Déjense la casa ¡Este güey hasta hace sus giros de vivir sus guardias, man! ¡Ja, ja, ja! Aquí tengo los troncos Aquí tengo misa ¡Súbanse, súbanse! ¡Oh! ¡Pero también se van a subir, güey! ¡Nos atrincheramos! ¡Este es plan! Este güey está en algo, ¿no? De tanto que corre Aquí no puedo dormir Pero eso es la cama ¡Ah! ¡Si hizo la pinche muerta la culera! A ver, deja, pongo la cama ¿Cuál cama? Déjala a uno ¡Puñetas! ¡Oh! ¿Para qué, güey? Para mimirnos ahorita No podemos, güey, acabamos de dormir No, pero, o sea, después Ah Cuando se haga de noche ¡Puñeta! ¡Puñeta! ¡Gana! ¡No mames! ¡Si es el puto frío! ¡Me hubiera cerrado, güey! ¡No mames! Y yo soy el arquitecto Se mamaron, se mamaron ¡Ah, cabrón! ¿Qué pego con esta mierda? El mazo Según yo tengo pilas aquí ¡Vamos a quemar estos puñetas, güey! Para hacernos más... ¿Qué podemos cargar varios güeyes? Solo uno El knight vos es indio Se amó el libro ¡No mames! ¡Tumazo! Apenas lo vi pinche ¡Echale un palillo, eh! ¡Echale un palillo, eh! No tengo... ¡Ah, rayos! Para qué vi que había, creo Estoy quemando bastardos ¡Ayúdenme! Voy Para los huequitos ¿Por qué sin lleven? No sean groseros, güey Están culeros, güey ¿Ya sacaste el palito, niño? No, güey, no encuentro... ¡Ah, qué pendejo! Yo también imbécil Me tiré al fuego ¡Salvenme! ¡Ah! No me tiré en piedras esta vez ¡Ya lo dije que lo siento, chingao! ¡Pinchineao! Ahí está Aquí está mi arma hecha con un cráneo y una mano La otra vez tomé uno de estos y saqué palitos ¿Qué tienes? ¿Un cráneo en la cabeza? ¿Cómo lo explica? Se hace armadura de... Me estoy haciendo armadura con los esqueletos, güey Es todo ñoño el temo con bigote y la chingada La chingada... ¿A poco? A huevo Aquí tengo palos... Ay, échame uno Menta el fueguito Pues agarre cuatro Ahí está... No hay que cocinar un piedra, a ver... No hay animales... Ok, ¿de aquí a dónde? ¿Qué onda amor? ¿Cómo estás? Ando aquí con mis amiguitos de la internet Se me está trabando esto Si pongamos cabezas alrededor para orientar a los nativos No sería mala idea No seas mamón Una fogata dentro de una casa de madera Pues yo no... Acostada descansando Ya te hacía dormida Pinche pelón, siempre pintas mal Yo sí, güey Viejo... Y viéndote jugar con tus amiguitos de la internet A huevo O sea, como no podía grabar dije Bueno, lo hago stream y se queda guardado aquí en YouTube Y ya con eso me pagan YouTube Money Y con eso pago los dildos y la chingada Que podemos comprar Güey, esto es una fogata, ¿no? Para decorarte, no... No... Son las efigies... A la madre Nay, voy a hacer armaduras de... De... con huesitos, güey Más o menos No tengo huesitos No, güey, voy a poner aquí No, ya los... Ya estoy poniendo estos güeyes Estoy buscando ciervos Qué pendejo, ya me iba a regresar a la otra casa Sí, el infame está streameando en YouTube Por si quieren pasarle No, no pasen No pasen Allá a lo lejos, ahí ya viene un pinche güey, bien tranquilo Yo no veo por los... Por como tengo la configuración, güey Creo que nomás son como 3 metros Y ya los veo Ahorita vengo, dame 5 minutos, sale Si te vas a ir a cambiar, manda pack Oye, vienen No mames, neta Ya A huevos, huesitos Me hicieron en la madre Me hicieron en la morra No mames, como es que vuelo Ah, nievo, ahí voy Me culero Ahí voy Ya casi, ya casi Yii, te movió esta pendeja No, porque... Ya se murió, ese es el muerto Ay... Ayúdame pelón, no seas mamón Es que no me quiero chingar al niabo, cabrón Está contra el niabo No te lo chingas, no te lo chingas Se murió güey, no alcance a revivirlo No lo mate, no lo mate, no lo mate O que? Ajejejejejejejejejejejejejejejejejejejo Ah, pinche pelón ma... Que no fui yo Nooo, no fui yo Y asi tratas a su gente Mi Coquer Chinga Ya lo vamos a ver con el PIDAIDA Es una pinche Misael Que pedo pinche idete que valga verga el temo A la neta wey Es bien cago, me cago ese wey wey Me cae bien pinche gordo, es bien mamon Te andas llorando, perdón Pendear estos pendejos Se murio naivo por indio GG naivo Gente si o no, yo no hice nada No mame Pues yo si te vi pelón Si pelón y yo Yo vi que no había cargado todavía Mi muerte completamente y morí No mame le deje apretado A la E wey No mame ya Me voy a pinches matar wey por pendejo Por favor Por favor Por favor pelón Bueno Haré otro viaje bíblico Para que reflexiones mi amo Es para encontrarme a mi mismo Te apoyo pelón Kappa temo No lo hiciste, ya ves Le disparaste con tu usi 500 Vete al pito Te mamo Te mamo Mamaste wey Más 10 al pinche DTK No te hagas, no, no me hago wey No me hago, soy muy lindo Todavía no me hago, todavía no estoy tan viejo Hablando de viejos, que chingue su madre al abuelo Si si a huevo Lo que el dijo Lo que el dijo Saldre a buscar ciervos Todavía tengo 16 lechas Voy contigo Y contigo también Cuando llegue Pues voy hacia tu Hacia tu dirección Ya nos vamos Niobu Pinche conejo corrió wey Bueno Entonces de aquí De aquí a donde? Con putas y todo Jajajajajaja Creen que hay Hay un acobito por aquí? No se wey Bueno Ya mas o menos estamos descubriendo mas en el mapa Casi no aparece nada, pero bueno Pinche naivo, tienes mapa tu, no verdad No lo llevaste a la cueva que agarrara mapa naivo El naivo No tengo nada Si fue conmigo, pero supongo que estaba en su mochila Estoy en mierda, no tengo nada Y si puede recuperar las cosas Simón, nomas vas a donde te moriste y ahí esta El abuelo no llega a youtube No, no llega el puñetas wey Jajaja Esperemos que no No, y no le vayan a decir culeros Ya Puto el que raje Jajaja Eh no puedo correr No, le iba a disparar al pinche conejo No le di Necesitamos Piel de conejo Piel de conejo Piel de conejo Oigo me dice que aquí hay una cueva Piel de conejo ¿Será porque mi monito tiene frio? A huevo le di al pinche conejo Soy un pinche pro en el Ginoscope 360 Si modo no digan Que se la pele al chile wey Dele mod al pinche DTK Plox Jajaja Este wey No mames, casi le doy al pinche conejo A huevo, ahora si le di A huevo Ya le di a dos Soy un pinche pro No te des pinche mas pro Decirle que me la pela Ay pelón no seas grosero Ya te dije No, no soy grosero Eres reverendo hijo de la Tiznada Pelón Vas conmigo verdad No Estoy cazando conejos Ya me aleje mucho entonces Pero estoy cerca wey Mi momento ha llegado Es que había tres conejos wey Me chingué los tres wey Falta una piel de conejo Para que? Para la cama No 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 Aquí no hay nada No 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 A huevo Dos Tres, ahí está Ya regresate Temok Listo, sale Vente para acá Temok Que no puedo agarrar más de estos de conejo Voy Caza al indio del Naibot Por morirse Pinche culo Es que voy bien despacito No, está bien Ah, no tengo cuerdas Y ahora sí, mi momento ha llegado Ya vos, no seas Pelón, no seas culo Mi caminito más corto Pelón, ya te vi Te ves muy guapo Gracias Shadow Que diga Temok Aquí hay, mira Vamos a casa A ver, déjale Pero, pero sí Pero, pero sí Lo suficiente Para que no te vayas Y traigas YouTube money Y traigas YouTube money Más que nada No mames Porque al chile Yo nomás estoy en esto Para hacer dinero ¿A poco hay gente Que lo hace por diversión Pero no mames Obvio no Ya me iba a asustar Es un trabajo como cualquier otro Lo haces de mala gana Me aguevo Tú sí sabes Aquí en el segundo piso de la casita Ahí está Ya está la cama Ah, no me puedo dormir Yo tampoco Chingado No mames Todo estúpido Dejé de quemarte Verga Acá hay huesitos No hay boventa Ahí va uno Ah, me lagueo Lo haces por pinche mantenido Vale madres Perdí el host Ya ten dignidad Por favor No tengo Me la quitaron Llegó su funda Ah, yo se puedo dormir Ah, pelón Voy wey Ah, que pelón Voy wey Ah, que pelón Le camper me dicen Le camper Le camper Le camper Lo haces por pinche mantenido con el temoga huevo Wey Pachina de boca Está comiendo verga Wey Literal Sí, wey Ahí te dejo Ahí para que te hagas armaduras Ah, pero necesitas tela No sé si tenga Sí, sí, tela Sí Ahí hay Vieja en la cama No, no hay vieja Acá está Pinchito Ahí viene a la izquierda Ay, wey Ahí está Pinche rocazo, wey Para que no se levante Como pinche cholo A huevo Prendan esa mierda Pinche Naivaki Nomás está haciendo el chulo Ay, pues está chulo No, no puedo dormir Ni yo Ah, cabrón Este ya desapareció Están flotando estas madres Ay, no La quemaste No, nada quemé, wey Pinche mentiroso, wey Estás viendo que no me creen Que yo no mato al Naivaki Ah, ya me acabé Pinche culo Al chile sí, pero un pinche culo Prestas Ya estás de mamón otra vez Al chile sí, wey Al chile sí, wey Vamos a hacer pinche carne de conejo Mata al Naibo, naaa no mames wey Otra vez Ser responsable de su muerte Que raro eso de que a veces no podemos dormir De hecho wey Que del insomnio realista De hecho creo que es lo mismo wey Sabes que necesitamos agua Ah me falta un palo Ay ahorita te echo una Echame una perdona ¿Alguien tiene comida? Deja te pongo una aca arriba en la fogueta wey Ya se ya porque se agita tanto mi pinche mono que se esta muriendo de hambre ¿Alguien tiene palos? No yo estoy consiguiendo Blocks para la esta de agua wey Ah yo yo tengo Acá en la entrada no iba Ahora nomas deja que llueve Porque es invierno aquí el pinche agua no existe No creo que llego aquí pasando Aquí no va a llover Mejor dale clases para que sufra Pincho jete Aquí el pedo es que Tarde en Naiboy aquí ya hay comida puesta Para que comas Para que comas Ya esta el conejo listo Conejo asado ¡Oh! Cómo es ¿Nos vamos a quedar aquí? Ahí hay mas conejo asado pero Chimón ¿Ya lo has dejado de dormir o todavía no? No, no, a mí no Supongo que sí Hay que aguantar la noche Como que hay que Rifar, ¿no, Alano? Simón Hay que buscar aunque sea De una cuevita Sí, güey, hay que buscar Es que igual tenemos que encontrar El pinche barco y la chingada Amor, estás ahí Amor, amor, amor Saldré a buscar Compañeros Vamos a las cuevas Te sigo, Naivo Ahí voy Ah, ¿ya puedo dormir? Sí, ah, vámonos Ah, yo también Vamos a dormir, Naivo No, mamá, es hora Yo no Seas mamón ¿Ya está? No Pinche trollazo Y hacíamos sumaderalmente los dos Sí, amor Ah, bueno Bueno, ahora sí podemos buscar más seguros Sí, güey Let's go, perras Conecten dos casas por un puente Pero necesitamos hacer otra casa, güey Ir haciendo puras casas para ir avanzando Así, con ahí No, no mames, güey Nos vamos a cavar los árboles, güey Verga, me estoy muriendo de hambre Bueno, estoy a la mitad de comida y de... Y de ser ¿Por dónde iremos? Ya chequeo por ahí y no hay nada Por las orillas, güey Si vamos por toda la orilla, güey Puede que encontremos otra cueva, tal vez O lleguemos al mar y encontremos el barco ¿Qué pasó? Nada No puedo pasar al cuarto ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pensé que estabas en el cuarto Ah, el temo ya te hiciste las botas de nieve Simón, ¿por qué no podía correr? Ya no las tengo y puedo correr Ah, qué raro Porque ya me las puse y pude correr Es que tú eres un bot, naivo El pelo no, amo Casual, escapita Ya ves, con el barco no hubiéramos podido pasar, güey Porque aquí es el fin del mapa, güey Ah, pues no es tan grande No Ya estamos en el centro, güey, del norte Por aquí debería haber ¿Ve? ¿Cómo estamos aquí? Por rodeando, güey ¿Qué mueve la janta, güey? ¿Qué es su madre? Un carachas y un alacrán Oh Lo logré, pelón, lo logré ¿Y qué crees que yo no? Estoy ojo No Y ahorita el nabio, pum Otra vez Entonces, ¿quién era el capitán aquí? Nadie, güey ¿Y Benji Price? Benji Price Yo que me, yo que me sos el capitán Tan culero es que Ah, cabrón, no sé que me chingue, güey, pero Me lo chingue Ah, hay un venado, un venado A ver si latino Ay, jimón Ah, cabrón ¿Lo tomé? Sí, güey Mirenlo, güey ¿Qué encontraste, Niavo? ¿Y mi flecha? Niavo encontró algo ¿Qué encontraste, Niavo? No me salen, pero bueno ¿Dónde están, culeros? Oh, mamen Subimos, cambio Enterado, cambio Tienen que decir cambio, pendejos, cambio Dije Dije cambio, pendejo Cambio Yo dije Ese es un cambio, qué chingado Obby En idioma Chubaca, sí Y traían Ah, pensé que eran Snacks Ah, traían Snacks Y, 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 y Refre Vamos, continuamos, chavos Hi Mames, estoy muriendo de sed Ah, pero tengo Pues ahí Esos güeyes tienen coca, güey No mames, pinche Niavo No mames, Niavo Cambio Te mamaste, no hay malo mames Cambio Voy a subir, güey Se puede subir Te iba a decir Se puede subir Tita verga Nos morimos aquí Por estar subiendo Perdón, tengo miedo Cambio No sea culo Cambio Ya estoy bien buffeado, güey Pero no hay nada Acá estoy Si te vi Cambio Perdón, acá estoy Necesitan un cambio De cerebro Cambio Pinche de TK Culo Creo que no podemos Pasar, güey No, vamos Que mugrero Cambio Al chicle Cambio Era para ver si no éramos culitos Cambio No soy culito Soy pajarito Cambio Ay, perdón Cambio Ahí te va Cambio Por ahí, perdón Por ahí Cambio, cambio Has sido más rápido Cambio Ah, la verga No se puede pasar Ah, cabrón Un bug Más bien No terminaron el juego Les dio hueva A los putos Igual nadie va a llegar aquí Cambio Fierro la verga Cambio Ah, no mames ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy cayendo lenta Y estúpidamente A través del barranco Está bien, Naivo Nomás lo rodeas No le pasa nada Nomás rodeas esa madre Y si se está cayendo bien lento No exciten a Naivo Que se pone como perro Cambio Le va a salir el pinche El bilé Al pinche Naivo Ay, che gracioso Oye, tengo una pregunta Cambio Ay, pendejo Tengo el botón Que na... No Llamando a Naivo Naivo Tengo una pregunta Cambio Aló Cambio Señor Naivo Permiso para una pregunta Cambio Permiso concedido Cambio Se me acaba de olvidar Cambio Se me acaba de olvidar Todo pendejo Cambio No recuerdo Ay, tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Gente, cambio Como que llevamos mucho rato Sin recibir putazos ¿No? Ya, ya te Naivo No los invoques Capaz ni los nativos Viven aquí Por algo será Por algo será Por algo será A huevo Mamá huevo Cambio Pinche mavo Ah, qué pedo Pinche Naivo Te teletransportas Bien Bien sordo Ya está con sus hacks El puto Sí, güey Ya casi llegamos A la punta, güey Debe de haber aquí Una cueva, güey Huevo Para volver Va a estar Cabro Nah Tengo el mapa, güey Tenemos el mapa, güey Y tengo varios puntos Donde podemos Llegar a dormir Ahí se aguardan Ah, digo Por la distancia Ah, pero pues Hacemos una casa En chinga, güey Troncos Donde quiera Hay vatos Del Cruz Azul Y del Bayern Están los del chat Oh Ay, tuve Eh, encontré el mar A huevo Tal vez encontremos El pinche barco Ah, si andan con velocidad Ni si hacemos Un barquito Si quieres Ponlo, güey Y aviento Los de estos Troncos, güey Debe saber Donde era Aquí Uno chiquito El Naibot Hace señales De homo Para los putazos Cambio Finche Detecca Finche Eh, amo ese, güey No, no, homo Cambio No, homo Se me hace que te anda Parchando Cambio ¿Qué verga ¿Qué verga haces esto? Ah, por cierto El América Valió verga Cambio Timo Timo, ven acá Uh, cambio Chupito ¿Qué haces esto? Soy yo, men Ya voy, ya voy Aparte Ay, no mames No mames No mames Me cayó un tronco encima Rescátenme ¿Nereza? Sí, güey Es que Ay, no mames Cayó un tronco Y estaba madreando Al otro árbol, güey Y le cayó encima Al árbol Y tronó toda la verga Ok, vamos para allá Cambio y fuera ¡Oh, no, no, no! Este pendejo Y viene bien motivado Corre, Niavo Corre, Niavo Corre, corre Corre, Niavo Corre, Niavo Por tus putos muertos Corre, Niavo Corre, que te falta Te falta bosque para correr Y eso que ni hay bosque Corre Así, sí, corre Que se vaya a la verga a todos Soy antisocial Cambio, pendejo Cambio Gracias Ahí están los troncos Para la balsa Ok ¿Sí las pusieron? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran, Niavo? Siete ¿Dónde está la balsa, güey? ¿Dónde la dejaron? No No, pero Los que atacaron a Niavo Ah ¿Pero sí hicieron lo de la balsa, güey? Sí, está allá abajo ¿Pero qué son estas cosas? Yo voy a ver qué son Espera, Niavo No vayas a lo Digo Espera, Niavo No vayas a lo Cambio Recuerdenme como un Nero Cambio A las dos copas Y sí, güey Ahí van los pinches troncos a la verga Sí, man Tú echamos Nos faltan tres No mames No mames, güey No se bajan Estas mierdas Pinch física chingón Y sí Falta uno, va Sí, man Tírenlos a los tiburones Cambio No mames, güey Cambio Cambio Pinche Pinche de este caso es mama Ay Joder, que se venga para acá un ratito Ay, pendejo Joder ¿Cómo, verga, me voy a subir? Ya lo vi, perdón, ya lo vi ¿Qué había, Niavo? Estructuras alienígenas Ah, madre Listo, vamos Vamos, vamos Vamos, cambio Ya está el de este, güey No, no, ¿qué haces, Timok? No tengo sangre igual la verga Ni armadura El expreso Ige Me la pedas Repartirá de inmediato Aguanteme, hijos de su perra, madre No me puedo subir, güey ¿Qué pedo? A ver, que me hago la orilla Ahí está Pinche más Cabrón El pelo nomás está desproporcionado Es otra views Es otra views, cambio Vamos a las estructuras alienígenas, cambio Bueno, cambio Mano a man Mamó Anos Cambio 2.0 No seas mamó Mamó Anos Escobre hacia la vista Repito, escobre hacia la vista Cambio fuera Prepárense para Mamar verga No los veo yo No, gracias Cambio No los veo yo No los veo yo Cambio A la verga Me alejo a la orilla O me acerco Cambio Me alejo a la orilla Ah, cabrón Verga son esas cosas Yo no veo nada, güey Por el pinche de esta madre, güey Creo que son 5 Cambio Yo no veo ni verga Cambio Y si nos la rifamos, güey De lejos, güey Con el arco Ah, tengo molotov, güey Creo Sí, güey Señor Nievo Activeré el protocolo A la cual, güey ¡Hazte! ¡Hazte! ¡Hazte, naivo! Activeré el protocolo No mames Ahí no, perdón Valió verga mi pinche de este, güey No, no era Era dinamita Es una molotov, güey No me acerquen No me acerquen Un torpedo Repito Tengo torpedo ¡Hazte!" ¡Hazte! 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 Me bugué Me bugué Me bugué PINCHE NIABO CULERO, YO NO ESTOY HICIENDO NADA, PINCHE TIMO Es que se vio con el hacha en la mano como si fuera la... Si le estoy dando, bueno mames, ¿por qué no le pasa nada? Yo hago como que le disparo, porque no tengo flecha METANSE, METANSE Es que yo ya no tengo sangre, cabrón, por eso no me metía, pero bueno A la madre le lloran las flechas Atrás, güey No mames, güey, ¿por qué se cambió de pinche arma este pendejo? Aquí para el mazo Temo, chingate que vales verga, ¿dónde van? Cambio del pueblo, no seas mamón A huevo, pinche tiburón, güey Aquí tiburones al tiro en el mar Que buenos putazos le metió Temo que a la morra PILAS, güey Eh, hay maletas, agos A huevo, medicina Las medicinas son de quien las encuentre, yo tampoco ya no tengo No hay nada aquí, güey Encontré uno Huevo, las flechas, güey En las casitas no hay nada No están solas Era para que hubiera mínimo una espada, güey Un verga, güey, escuché un verga Dinamita, güey, snacks Hola, mi amor, calla para que ni a uno sepa que estoy aquí Ups ¿Quién era, güey? ¿Quién era? El pelón El pelón Ayuda, cambio, ayuda No puedo, güey Son como pollos, pero no sé qué son Ven, corre Aquí está el barco Atrás de ti Son como fetos, o no Ay, güey Brincan Nomás estoy viendo pegarle a la nada, timo Nomás ven Ayuda, cambio, ayuda Son como pollos, pero no sé qué son Mira, es como un feto Estás vivo, pelón, todavía ¿Ya? Es que petó el stream, güey Se fue al internet, güey Mañana a ver si vienen a checarlo Ya, sí, ya reinicié el modem y la chingada Es que me gusta más el mazo, tajo Está chilo Es un pinche cráneo Voy para allá, culeros ¿Dónde está el barco? ¿Dónde está el barco? Repito, repito, repito ¿Dónde está el barco? Lo tiene el ñabo Ahí voy Ah, pasó al ladito Ah, huevo, una hija Ay, pinche pelón, no sé Pinche ñabo, no sé, culo Intenta sacarlo de la zona de las piedras Viste ese parkour Hazte para atrás, ñabo Hasta que eres todo un mancraftero No mames Anda de lag, cambio No, se fue el internet Se va en momentos Y me caga eso Se ve un nativo, ñabo Procederé a disparar Soy yo, pendejo Soy yo, puñetas Cambio Ah, ok Cambio, cambio Ahí se ve como una cuevita, ¿no? Hay un pinche tiburón, güey Estos pinches caníbales Caníbales Tragatiburones, güey No, pero no hay nada, güey No, es una simple cascada, güey Chalo Yo a lo lejos veo que brilla esta pendejada Está bien prosigiada A lo mejor es algo Es el agua Creo que ya le vamos a dar la vuelta a la isla Algo así, güey Pero hay que hacer una fogata, ¿no? Mira, o sea Veo Unas estructuras allá Disparar Veo Unas estructuras allá Niavo a tus Niavo a tus Tres y media Más o menos No sé si las ves tú también Ahí está Sí, mira, dale para allá Ahí deja el pelón Que chinga su madre Lo que brilla es la pelona del cabo Dice Fuck you, perro ¿Qué me dejan solo? Ah, Simón, el pelón Dale para atrás No mames Te estás quemando, Niavo ¿Cómo verga se quemó el Niavo, güey? Se acercó a mí Tenía la antorcha Y aquí hay un verga, güey Ahí vamos, ahí vamos Repito Repito Ahí vamos Corre pelón Se murió este puñetas, cambio Corre pelón Corre Estoy haciendo parkour en las piedras, aunque sea Deja que se hagan huesitos, güey, para hacerme un de este, güey Y comer, güey, no quieren comer Ya Tu tema Para poner una carne Ah, huevo, mate otro pinche pájaro El pájaro El pájaro me agarra, güey Ahí está Ya se hizo huesitos Robby Tu 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 Turú 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 Turún Ahí está Comer Apúrales el error, cambio ¡Ah, no mames! De cambio Pelo, pilón we más cortate la cabeza ojo y de abajo para poner más a encontrar el pinche barco es en el mar así que nos queda un buen tramo el mar la vida es más sabrosa y ahí por el barco hay como cajas de de carguero güey de pinche buque carguero no sé no los puedo alcanzar a ver cambio lentes verga no eso no tengo pelo no estás solo estás como se quema el ñabo si creo que entramos el barco cambio si güey creo que si güey más adelante cambio más adelante cambio no mames no tienes refrescos no tienes energías energizantes no creo que eso es lancer si güey aquí debe de comer para tomar aunque va a haber pura tecnología güey mucha va a ser tecnología aquí hay un refresco naivo creo no es energizante güey aquí hay un energizante no importa aquí güey aquí a huevo dinero calca ya no necesito tus donaciones tortugas ninja aquí hay un chingo de circuitos no necesito tus donaciones tortugas en esta no hay nada para comer ya vale ya vale encontré algo aquí a 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 Aquí hay... Aquí hay energizantes, creo. No, no, si son refrescos. Tomaselos igual. Tomaselos igual. Ah, que buen pedo me eché. Like y favorito si se escuchó. Dice Taco, ya me voy a dormir putos. Chíngalo a su madre. Chíngalo a tu ya, pinche taco. Te vayas a jugar LOL, perro. Uh, puta, está lloviendo. Está lloviendo, wey. Hay que hacer de estas para que tome agua el Nightbot. Todavía te falta agua, wey. No, ya. Continuamos buscando el... Por acá está el barco, wey. Ahí está el barco de la foto. Acá hay un energizante. Acá hay un energizante. Ah, wey, que por acá debe de estar. A ver si está ella. Verga, wey. Verga, wey. Escuché un vato, wey. Mira, igual está cerquita de un refugio. Vamos a brincar un poquito estas piedras, wey. Mira, ahí se ve una barca. Aquí hay un barquillo, pedorro. Entonces por allá debe de estar el barco, wey. Sí, wey, ya me acordé por dónde. Y ahorita falta que el refugio haya estado todo el... Todo el puto momento, wey. Casi cerca del barco. Acá hay unas maletas, wey. Por la oscura. Es así, pelón. A huevo, dinero. ¡Democ! ¿Qué? Un verga. Ah, no mames. Tampoco me dices que... Es para que no te culies, wey. A huevo, medicina. Ay, este pendejo. El Naibot no come porque es Naibot. Y el Temoc menos por fresa y engorda. Cambio. De dólar por 20 pesos. Vete a la verga. Pinche de teca. Yo sí... Yo sí como bien. Mulero. Ya volví, perros. Que en la calca. Hasta pelón, ¿saben? Le envié una foto en la tarde. A huevo. Come verga. Ya está grande. Aparte. Ya volví, perros. O sea, a bien montoneros con el nativo. No son machos. No son machos, pero sí mucho. Pinche calca. ¿Cómo andas? Te amo, calca. Ya sabes. A la verga, wey. Un mirador. A subirnos, ¿no? Por aquí debe de estar el barco. No lo ves. A ver. Es que yo por la configuración que tengo. Ah, sí. Creo que veo algo allá adelante. Mira, déjate... Digo por dónde. Por allá. Ok. Creo que... Ah, sí, es el árbol grande, wey. Ya pasando esa colina. Está el barco, wey. ¿Por qué estamos yendo a pie? Si bien podíamos ir en el barco nuestro. Ah, de hecho, se me olvidó. ¿Por qué? Porque yo... Porque nos bajamos bien, verga. Por a tu refresco, Nebuyaj, wey. Caminamos de todos modos. ¿Qué, wey? Podemos hacer otro, wey. Pero estamos farmeando, wey. ¿Qué es lo que necesitamos? El... Yo también los... Los amamos. Digo, los amo. Ja, ¿quién dijo? El calca. El, él. Cho, tómate. Ahí está. Vigo, no mames. Llegó el Vigo. Wey, aquí hay otra casa de campaña. Ya puedo morir otra vez. A huevo, la cacerola que necesitábamos. Y una Porky. A huevo, aquí se me olvidaba que aquí estaba la cacerola. Ah, mira, aquí podemos dormirnos. Ah, sí es cierto. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Salta. Ahí está. ¿Cómo estás, Vigo? Tanto tiempo. Amor. Ahí estás. Ah, huevo. Ok. Ah, la verga, el arcoiris. Pasando esta colina... Ay, me laggeé. Pasando esta colina está el... El barco, wey. Disculpen mi ignorancia, pero para qué queremos el barco. Ahí hay cosas, wey. Ya, vamos por dos. ¿Cómo que hay? Hay... 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 Hay más... Hay pistas del juego... Ni la chingada. Ah, ya vi el arbolote. Hay un rifle de asalto... R15... Nada. Nada, a ver... Che, pinche... Ni algo, si me la creí. Bueno, voy a terminar la stream, porque está petando esto. Mi pinche internet está de la verga. Mi compu está de la verga. A huevo, ya vi el mástil de la... De embarcación. Ya nada más es un mástil, sí. Me voy a decir si yo nada más veo el mástil pero no veo el barco Me caí Acá hay maletas we Se han dado cuenta que le dimos la vuelta a la puta isla Ese era el chiste we Es que para desbloquear las de estas del mapa we Y saber dónde podemos llegar aparte Reviewers, ni a vos, ¿tú qué sabes? ¿Qué vamos a hacer? Es una review del juego Dice Vigo, no le hagan caso al pelón A mí sí se me hace como que nos querías estafar el principio Ya vi que no es mentira Si hay algo que robar, tienen que robarlo No importa lo único que sea Así que vayan por el barco Ya para mandar a un tierras antes de los motivos, ¿qué más da? A huevo Aquí está un chingo de tiburones, a huevo Ahorita van a venir más de estos, ya se escucharon ¡La caracola mágica ha hablado! ¡Lululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Ah, que hay dos güeyes, tres güeyes Muy bien No, son cinco güey, vale verga Pero unidos nada nos pasará Ya, shimon Ache shimon Molotov los perros Que me chingo de molotov Puto puta madre Puto puta madre Pinches vatos, se me dejaron venir dos güey Y el otro se fue corriendo, pinche marica Ha de ser de texas el puto Ey, Niebu, ¿te bajaron los cuadros este también? No A mi si güey Calcajoto, cambio la gordura por chicharrones Jajaja месте duende aney Jajaja Que pack de texturas de minec司 este? Es el HD con sangre pu' jo Ais jajaja Agarrémonos de las manos Y nada más Aqui está una revista, güey, a huevo Aqui está la revista Un cráneo, ese es del naivo Aquí otra foto, una porno Tela, más tela Más tela Más tela Hay una T, güey, en la pared No sé qué significa La leche de que el niño está perdido Aquí están los tanques de oxígeno Snacks Una T Apenas leo Aquí podríamos dormir también Sí, güey Mira, abre tu libro Y vete hasta notas, güey Sí, amor, ¿por qué? No más Ah, a mí me salió bien Ah, pinche time off, te mueres A mí me salió corza la vida, güey Me salió la primera ¿Te salió qué? Tengo que volver Ah, es un pinche Pokémon Ah Esa cosa de la foto es la que se nos apareció, Timon ¿Qué cosa? La foto que agarramos ahorita, güey De la foto de ahorita Ay, Ram, es lo que le interesa al Naibo, cambio Que si hay Ram, güey, para el Naibo Pinche Naibo interesado Le interesa nada más la Ram Verga, necesito comer, güey Lo bueno es que encontré Ram Eh, Rams, Snacks Tiene que Esperen, si no puedo hablar Vengan, papús Este, ahora vamos a ir a abrir una roca Ah, sí, dice Entienden que cuando dimos Dice que vamos a dormir No significa que vamos a dormir Ah, sí, es que el güey ve hojos Oigan, si vamos al campamento Vente, güey Acá hay algo de una roca, güey ¿Te acuerdas de la dinamita que te dije? Es por acá Puñetas, pa' qué pelón, pa' qué Como de, ¿te acuerdas de la dinamita que guardaras para un momento especial? Ahí viene, güey, viene un vato Ah, pero yo tengo, güey Ah, yo me muero Ah, yo ya Ya nada más duelo de la piedra y yo ya me voy a dormir Nah, nah, cuál pinche me voy a dormir Ah, tengo un chingo de sueño Nah, nah, nah ¿Tienes? ¿O crees tener? Ahí, ahí, ahí No, nah, nah ¿Crees tener, pinche naivo, culo? Por aquí es, por aquí es, más o menos No, no creo Ahí, ahí, ahí Cálmate tú, pinche radamez Aquí es, güey No, no, no es aquí Ah, huevo, aquí es, creo No Es que me vacilan las pinches piedras Pero eso sí en una orillita, güey Se calca Dinamita Habiendo estrellado Divo vlog Que mod de los es este Apaguen Apaguen al pelón Vlogs, por cierto Creo que ya me pasé esta madre, güey Es que está perro, güey Para encontrarla Pero es una placa de piedra Como esta donde estoy parada Así como esto es donde estamos parados ¿Estás de ahí? No, güey Porque te diste, te marca, güey Y te da para sangre y esas madres ¿Ya vieron que si saltan Y mientras están cayendo Presionan SHIV Caen como que más rápido? Ah, sí, man Acá lo monté Si era aquí Si era arriba, pero no sería abajo No, era arriba, güey Un pelón Pinche bambi, puto Ya no se escuchó nada Dice Vigo El pelón nos está trolleando XD, 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 XD No, güey De hecho me acuerdo Es que en el stream Me dijo un viewer, güey Y me dijo Cómo hacer las de estos de tiempo Ah, ya la encontré Aquí, güey Entonces es un cir... Un circuito Verga y la dinamita Aquí está Dinamita No Verga Un reloj Aquí está Reloj No ¿Cuál es si no viene en el manual? Es... Este un reloj Dice Bombas sin... Si estás en un circuito Alcohol Monedas Y un reloj Verga, alcohol Monedas no tengo, güey Yo sí tengo Pero no sé Si los puedo Dar o no A ver Espera Es que lo construyes No hay pedas Ah, no, no es cierto Monedas yo creo que no tengo Yo no tengo monedas Tengo billetes Pero monedas no Yo sí tengo Pero no sé Si puedo Dárselas O algo así No ¿Qué necesitas? A ver Monedas Ajá Un energetizante Dinamita Reloj Ah, no Valió Verga No tengo dinamita Yo sí tengo, güey O quítense, güey Aviento la dinamita así, güey Chingue su madre A ver si le doy Sí, bueno Esto es un circuito Un reloj El alcohol Y monedas Pero pues no tengo monedas, güey Además déjame ver dónde está A ver si nos mató al pinche Timo Que cabrón A lo naivo Ya se tomaron el alcohol No mames, era una bengala, güey Vete a la verga Ah, no mames Güey, yo había agarrado dinamita ¿Qué pedo? Sí, yo me la gasté La verdad Ya hice ese del alcohol Y las monedas Y todo eso es madre ¿Y luego qué? Eh... Si te aparece una ronda Así como un engrane, güey Completo Dale click derecho al engrane Ah, ya O sea, ya lo tengo Ya tengo la madre que sale ¿Pero luego qué? Ponla ahí La juega, güey Ah, pinche rocazos, güey Mira, hay un mosca... ¡Ah, huevo! Hay una pistola, ¿no? Un reloj ¿La agarraste? No, nadie Sí, güey, una pinche pistola, güey Ah, sí La agarré Pero no está completa No No, no Es, es, es para craftear, güey Por otra cosa, güey No mames Una de ocho Me habían dicho que hay más así por la isla, güey Pinche naivo, ¿de dónde sacaste el pinche dinero? No tengo idea Lo he cargado todo el puto juego, güey Es que yo maleta que abro y yo me llevo todo Como gitano Yo también Ah, güey, es que aquí hay casitos de maquil Ah, güey, güey Me iré a carca Donde coputa ¿Qué tan lejos quedará nuestro campamento? Ya está aquí cerca, güey Ah, servimos una puta vuelta Aquí sigo, qué bueno Ya me escuchas, entonces Es que tengo O sea, está subiendo 4000 kilobits de... Eh... De internet Y dice Y está en rojo De que hace falta más Pinche internecio Con nuevos de copulación, güey Ya llegamos, ¿no? Sí, ya llegamos Ya está aquí todo... Valiendo madre Y aquí está todo deforestado ¿Qué, güey? ¿Hicimos una buena cosecha? Ay, güey, me caí Ah, pero no me morí Tú pendejo Has de ser de Monterrey Te ahorraste la caminata Chícle El Naibo de Sindio No entiende Pinche DTK Ojete Chingo de huesitos Agüita Si hay agüita Ah, huevo Ah, salió, pues yo Ya me voy Papus Me muero de sueño La neta ¿Qué dices? Es comportamiento YouTube Gaming ¿Realmente tienes sueño? Sí Un chingo ¿Realmente tienes sueño? ¿O crees tener sueño? No, realmente tengo sueño ¿Estás seguro? Sí ¿100% seguro? Sí ¿Seguro, seguro, seguro? Sí, sí, sí ¿Eso? Yo me muero por ahí Ya dice carca Vete a la verga Chinga tu madre, taco Tortugas Tortugas Hay que darles en la cabeza y se mueren Yo sí tengo sueño, no mames Pinche nada Ah, no mames, yo no mames Verga No mames Tiene un chingo de atraso mi stream Como dos minutos Bueno, pues nos fuimos por toda la orillita Tal vez por ahí por el medio Ah, habían visto la La, la, la punta La, bueno La parte delante del avión, ¿no? No Vamos para allá A ver qué encontramos Yo sí agarre cositas ¿Dónde andas? Oh, ya No sé, allá arriba Yo ya conmigo Igual toma agua Al último Todos se mueren a la verga ¡Ya sabemos! Vale, verga ¿Has descubierto un glitch? ¿Qué? Aprovecha el bug Sí, güey Se fue en chingas Que si te quemas Y haces eso De saltar y presionar el shift Y así te la pasas saltando No te baja comida No te baja comida No te baja vida Ahí voy, Temo A ver, probamos Te espero Es una explosión Pero quieres ir a la parte Donde estaba La parte delantera del avión Sí, güey A ver si puedo agarrar yo A cosas, güey Ah, güey Sale pues, papás Yo sí, ya me les voy Yo te digo El único retraso que hay en el stream del pelón Es el de él Chinga tu madre, güey Oh, pinche, Vigo, tú, güey Nomás porque estás bien pinche buena Si no, cabrón Te mandaba chingar a tu madre Sí, güey De Lianalandia, güey Lianalandia, güey Palen, 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 güey Uuuuuh, chete Se vamo Sale porfa, pues yo me despido Fierro la verga Que bueno que ya se fue el naivo, güey Ese güey me caga la verga Gracias, golfeo 80, 28, por favor Pinche naivo está bien manco, güey No sé cómo lo invitamos a jugar, güey Este lo voy a reportar con Cibrel, güey Tienes que seguir la historia Puedes hacer lo que quieras en el mundo Es un mundo abierto, güey Pero obviamente, pues Pues hay que hacer ese cagadero, güey Me alegre que se mueran todos Excepto el pelón Cambio Pinche de teca Ay, güey, aquí hay un pinche güey Ya lo escuché Ah, qué buen pedo me eché Cambio Qué rico pedo me eché Cambio Veo uno Veo uno para allá Uh, güey, hice neo Te voy a cruzar con Cibrel Senpai, culero Ah, aquí está la punta del barco Y voy Ahora hay un Tricorznel, perro No has dado nada Te vas a subir minutos Pinche Misael ni duró en el juego Otra vez se le fue la luz Duró más lo mío con ella Que me hizo en el juego Chingo de circuit Chingo de circuitos Aquí está una revista Ah, la verga, güey Una revista de donde salgo yo Ah, cabrón Donde sale el calca Qué pedo con esas pinches tortugas Ay, 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 hay un vato, güey Qué pedo con esas pinches tortugotas ¿Cómo se llaman? Son de... Muchas tortugas De... Ah Cépala Son gigantescas ¿Cuál es? Diez minutos Sí, manja, aprovecha que el pelón está solo para copular con él A huevo A huevo Copulemos Copularemos Copularemos En el mar, el mar, el mar Duremos el recreo P, Sherman, calle, igual a mi Dos, tres Sidney A ver si por aquí encontramos otra cueva Me vas bien Si Lento, pero seguro Lento, pero seguro A huevo Te sigo Nos encontramos otra cueva Ay, igual sigo sin ver nada No mames, que comí Igual me encuraron mis pedos Amor, ya entraste a tu cuarto Por fin Por fin se fue el naivo A huevo A huevo Ya ves Ya ves cuánto tengo de atraso Yo pensé que el retraso era el naivo Jeje, pinche de teca Ya me bofie, wey Aguanta Creo que aquí hay otra cueva Aquí me marca Ah, pero es el mapa El que me marca Si no saca el mapa Y te marca que hay una cueva Por aquí O es una casa Acaso Pero ya estuvimos ahí Por algo la marca Se escuchan unos weyes Ah, son los dragones No sé, hay que darle para No, si hay weyes A la verga, wey Hasta acá me aventó Vas a regresar al río Voy para allá Nomás no te alejes tanto, wey Voy, ya Cambio Cambio A huevo Estoy valiendo verga Cambio Chico de este no deja aprender mamás Es que el chico es con skill link Que hace que los ataques de dos Que ataque dos a cinco veces Siempre ataque cinco Con rock blast Y uno de lleno Con un chico de lleno Así es chico Sí, yo creo que hay que hacer Pero así, chiquito El bestiario Tengo el bestiario, wey 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 Felicidades Si puedes completarlo, lo que sea ¿Qué falta? Palitos y... Si lo tiene con madre, ya la hiciste No, wey No, wey No, no tengo palitos No creo que el rock blast es Es por me mirar tu huevo El que sí es paréntesis de hielo Tres palitos, faltan... No mames, un chingo Ah, no, pero es que son más cosas Faltan dos palitos Por aquí debe de haber Uno A huevo Dos Ya Ya los tengo, wey Si, amor Ah, que bueno Tengo un chingo de delay, cabrón En el stream Si, pendejo Ahora sí llamamos El kazuki, inviten putos En el Tercere, puto, no nos la robes A huevo, a huevo, a huevo Y esta pelan... Yyyy, no me puedo dormir Ni yo Es que peleamos, wey Creo que tenemos que descansar O algo así, wey Dormir, no? Uy Y lo bueno es que no me duele La espalda, amor Falta más palitos Y piedras Falta nada más los palitos, wey Si, por ahí había palos, wey Falta un tres A huevo, pinches dragoncitos Amor, ya me voy a dormir Sale, descansa Bye Gracias por venir Oye, jules Pues juega solillo Uy, en la jet ¿Qué pasa? Ya andamos bien avanzados Kazuki Vas a salir Dile que no Que se vaya a la verga ¿Quién dijo eso, wey? Pinches culeros Sí, es un penneado Pinche ñabo culo, wey Qué bueno Porque me hacía falta comer, wey Voy a echar un bracito Un bracito, vete al pijito, wey Pinche mamón Dice el vivo No hay peda Así No van cotizando ¿Dónde te dice cómo craftear las cosas, wey? En el librito Hay Hay varios No se escucha, pinche pelón ¿No se escucha, pelón? Qué bueno ¿Qué dices, pelón? Le decimos que es un gigante Ay Ay Como veas Mamón, yo le escuché Me estoy comiendo tu bracito, wey Pero ahí está un dragón Ahí está un dragón Ah, pinche pájaro Cayó ahí, wey Cayó en la lumbre Todo estúpido Con razón salieron volando Por fin noche de hombres Cambio Excepto temo Cambio De sexo Cambio de sexo Ah, wey, wey Esta wey Si la podemos tomar No mames El pinche No mames Pero me hizo daño Tu pinche comida Gua la verga Dale miota el pelón ¿Quién dijo esa pendejada? Un saludo a Nekane Te jamo Regreso a hacer videos en YouTube Plots Ya ves Te hace daño La comida De esos pinches caníbales Creo que ya está Charter, wey ¿Te pongo una carnita, wey? Está negrita Ya te puse una carnita, wey Y una de esta, wey Y una de esta, wey Wey, defiende, me deja, voy por Por más Algo más de tomar, wey ¿Qué pedo que es eso que Ahorita me expulsan? Pues ni siquiera te tengo agregado, wey Agregame eso Ahí está Te amo Yo tengo un cloister con el Pokémon Y, ese sí está como te digo, está putazos Me ha vuelto, tío Me ha vuelto, tío Me hizo daño también, pelo, no mames. Es un mamón, wey. Está chido. No mames, tardo más en servirme que en lo que me lo tomo. ¿Para qué es la cacerola? Ah, ya me puedo dormir. Mir, pero no ni mir. Huevo. Ahí está, es Temok. Imagen de Mercy. Uff. Tomar agüita. ¿Continuamos la exploración o qué? No, deja nomás mejor tomar a... Creo que voy a hacer. Y la extra. No, no me puse. No, no me puse. No, no me puse. Si, no me puse. No me puse. No, no me puse. Pinche mamón. Juega con el... Con el... Con el Mi saca su... ¿Dónde habrá sacado el Niabo de las maneras? ¿Eh? Se habrá sacado el Niabo de las maneras. No sé, wey. Pero si son de maletas, wey. De un campamento, wey. A ver, ¿dónde estamos? Espulta el pelón. Escucha un verga, wey. Cuisito de mi. Yo si amoro. Voy contigo. Quiero saber donde vamos. Hay que ir mas o menos al... Suroeste. Para ir. Un... Y aquí hay un pinche arbolote, wey. Ok, entonces hay que ir para aca wey, al suroeste, es por aca Mami estamos yendo al oeste wey, para que es el suroeste Tienes la brújula wey, si man, ok, ahí hay un campamento wey, una casa de campaña, aquí puede haber monedas wey Cuerpos en descomposición, bengalas y tela Más bengalas, dinero, pero en billetes Dinero Otra cacerola Una mochila Más billetes, otra revista Otra cacerola Más bengalas, y bengalas, y bengalas, dinero Adentro hay una caja Estas jugando a otro tipo de un pinche juego Kazuki, no mames Más bengalas Carnita de tortuga rico, cambio a huevo, 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 aquí hay otra maleta Ah, las pelotas de tenis las puedes aventar como molotov wey Snacks Oh, ese no se ve Ok, entonces seguimos hacia el suroeste Hay que ir al... al este wey, a la cueva, al campamento ¿Para allá? ¿Dónde estás cabrón? Ya te vi No, esto es el sur, ¿no? Ahí estamos, al sur, íbamos ahí Al sureste wey Para acá wey Para acá wey Para acá wey No Para el este Ah mira aquí, aquí está Ok wey ¿Dónde estás? Acá Estoy al... Estoy al... Oeste Ya te vi Ah vas a la otra cueva Paro Capaz es la salida del auto Ah no manes Ahí van vatos wey Atrás de ti Ya se fueron Acá wey Por acá se fueron Oelos ¿Dónde están perros? Ya voy para allá, cambio Voy para allá, cambio Voy para allá, cambio Cambio y fuera Lo que Hay más maletas aquí Hay más maletas aquí Ay wey, escuché un pinche grito y un agudo Hay un gallego Echa bebé, hágase Un gallego Ya caíle Y ya voy a este wey Ya maté a dos weyes Tengo una vengarda Lo que Luego vamos primero Por allá Aguante me mandaron un wey Ahí está. Aquí hay una maleta, pero no la puedo abrir. Sí, aquí hay varias que me puedo abrir. Sí, aquí hay varias que me ayudan a hacer. Sí, aquí hay varias que me ayudan a hacer. Sí, aquí hay varias que me ayudan a hacer. Sí, aquí hay varias que me ayudan a hacer. Sí, aquí hay varias que me ayudan a hacer. Sí, aquí hay varias que me ayudan a hacer. Sí, aquí hay varias que me ayudan a hacer. Sí, aquí hay varias que me ayudan a hacer. Sí, aquí hay varias que me ayudan a hacer. Sí, aquí hay varias que me ayudan a hacer. Sí, aquí hay varias que me ayudan a hacer. Sí, aquí hay varias que me ayudan a hacer. Sí, aquí hay varias que me ayudan a hacer. Sí, aquí hay varias que me ayudan a hacer. Sí, aquí hay varias que me ayudan a hacer. Sí, aquí hay varias. Y como? Pelón, pelón! Que? Ah, me culie, es que me había ido por otro lado No Ah, no se, a lo mejor si te lo quiero Si te alumbra esa madre Y abajo si Ah, pero, si necesitamos poder respirar Si llegas pelón? No, me estoy regresando, no veo nada Lo voy a intentar otra vez Pero como te pones el oxigeno wey? Ah, no se No se No se Bueno, me voy a ir bien yolo No puedo Me atore Nos ahogamos, valió verga todo pelón De hecho No mames Si me voy a ahogar, no hay nada, no hay nada Regresa este pelón Es que no alumbra ni verga las pinches Bengala Yo no había para salir No hay nada Te kostión Aquí está el equipo de buceo wey Aquí wey Ah, con madre A huevo Jejejjejejejejejejeje No alumbra, se ve todo culero pero bueno Este güey tiene un chingo de frío Ya Si nos hubiéramos ahogado Estuve pelón Estuve pelón Si hubiéramos alcanzado ¿Sabes que es eso verde pelón? No Están aventando bebés No se ve 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 Se puso a jugar a space war o algo asi Otro vengala No se ve No se ve No se ve Ah creo que se le acabo la pila al mio Tenemos baterias güey Ah no No solo ilumina abajo del agua No se ve Tanques de oxigen Oh Que huevo Tanquesitos Pero estoy lleno Creo Aquí Para Hay como una puerta Ah espera Que abrí Que abrí Ay Pusemos nuestras cosas güey Ahí está Ya güey Puse mi Mi Vergeador güey 3000 Ok güey es muy machinado Voy a lanzar una mecanza Si Siguen rezando estos güeyes Que pedo con su campamento a puñetas güey A huevo Bebidas güey Un libro Una biblia Huevo Agarra la de Bengalas Otra biblia Otra bengala Aquí hay mas cajitas Ah pero estas no se abren Otra bengala Ay güey Soy yo puñetado Me coliaste perdon Jajaja Chivillacada Aquí hay mas cosas para ver Un hacha Otro libro Ah otra fotografía güey La agarre No mames Casi me caigo al agua Uh Vamos Hay que ir al agua Acá A la verga güey Para abajo No se ve mucho De hecho güey No se ve casi nada Vale intentar ir para arriba Yo tambien güey Pero… Yo tope Jajajajajajajx Y no me doy cuenta que mi monje no tiene hambre Mi monje no tiene hambre güey Hay una cuerda acá güey Eh güey Creo que intentaré subir, güey. Palo. Una cabeza. ¿Cómo ves? ¿Subimos? Sí, no hay otro lugar. Ah, miren, en el mapa también están las cuevas, güey. Ah, no. Es el libro de luna de Plutón, cambio. No mames. No hay otro sitio de título. ¿Aquí te olvida de nuevo? No hay otro sitio. ¿Qué es lo que me hubiese más rápido que yo, güey? Es que yo estaba cansado. Oh, aquí hay otra cosa. Otra foto. Un campamento. Ya estuvimos suavemente en un campamento, güey. Agua. Perfecto. Creo que es como algo. ¿Sí? Ok. Y es todo derecho. Se van a perder a la verga, dice Vigo. Pues nos perdemos juntos y cruchamos juntos. Nah, pues tenemos el mapa y nos dice dónde están las cosas. O si no, pues igual nos regresamos. Está interesante esto, güey. ¿Cómo ves, pinche IDTK? A la verga, güey. ¿Para dónde? No hay nada. Ah, ya. Para arriba. Para arriba, güey. Hay un pinche huequecito tamaño ano, güey. No mames. Ah, perdón. No seas mamón, güey. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Está el pinche... Hay patos flotando, güey. Aquí. Ah, ya, ya bajaron. Espérame. Y un de este de... De vigía, güey. Cerca del hielo, güey. Lo que no entiendo es por qué se ve la verga. Ah, sí, sí, está mañando. Ah, no mames. Ya salimos. Y el vigo decía que nos íbamos a perder. Ja. Por favor. Mi libro es luna de Plutón. Me subía un... Como... Hoste. Sí, güey. Es como de un vigía. Güey, me vienen atacando unos pendejos, güey. Ah, no. El agua no se mete. Era el agua. Tome agua. Ah, son patos. Te entendí, vatos. Sí, también son patos, güey. Ah, la verga, güey. Ya encontré el super río, güey. Tenemos que ir al... Noreste, güey. Al lago. Creo. Pero es como que hay que dormir, ¿no? O algo así, güey. O nada, le rifamos así, chingue su madre. Patejame... Quiero matar a un pato. Fierro. No mames, creo que no les hace nada. Pero tienes una dinamita para que se las lances. No, güey. No, güey. El campamento más cerca. ¿Dónde estás, güey? El campamento más cerca... Hacia el norte, güey. Que es hacia allá para... Norte, dices. Sí, güey. Sí, güey. Hasta aquí hay repart. Sí, no, sí es al norte. O cuál verías, ves tú. Sí, es por al norte. Oye, yo te sigo. Ok. Más o menos vi por dónde decía... Bueno. Tenemos que rodear la colina. A ver, vamos bien. Arreja como algo. Sí, vamos bien. Sí, güey. Ahí está. Ya con la lamparita se me hace parecido el Slenderman. De hecho, güey. Listo, güey. Es que aquí está un campamento. Che, Slenderman. Oiga a los putos, güey. Que vean que no tenemos miedo. Che, Che, Mami. Nos la pelan. Pues miro con los ojos. Cambio. Vete a la verga. Cambio. A tus... Seis. No, seis. Hacia abajo. Ya las vi, güey. Ya las vi. Ah, mira. Aquí hay una base. De... Matidos. Sí, güey. Te arras. Dinero. Bueno. Billetes. Ah, mira. Aquí hay para dormir. ¿Dónde? Pero no podemos dormir. Aquí están. Oh, ya la tienda. Verga, güey. ¿Por qué no nos dejas dormir? Ahí, ahí. Ahí otro cueva. Ahí viene un güey. Ahí viene un güey. Tras, güey. Son dos, güey. Ahí, güey. Me va a tomar, me va a tomar. Voy a correr, voy a curarme. Voy a curar en chinga. Ahí, güey. Ante al otro güey. Voy. Estoy conmigo. Bueno. No mames, tengo el de este de buceo, güey. A ver. Ah, seguro. Ay, güey, aquí hay uno Ayúdame, pelón Creo que no podemos dormir Porque hay güeyes cerca Sí Efectivamente Creo que hay uno Ay, mira, hay una otra Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Son dos Ah, son dos ¡Es una vieja! ¡Ah, vieja, espérate! ¡Borra conmigo! ¡Ay! No, pero la otra Pero no es porque estén cerca, güey Me acuerdo que había uno cerca hace rato Y nos pudimos dormir Ya no me peta el stream, cambio de FPS A huevo, a huevo, a huevo Y si nos bajamos, güey Verga, hace falta comer Sí, vamos a bajar, igual no podemos dormir Ya, peto Bueno No mames, güey, aquí hay un pinche hoyo, güey A ver Aquí está la bajada No, homo, cambio a huevo Casi no alumbra ya mi linterna, güey La mía tampoco No mames, está bien perro Alta esta madre La playa se apaga No, no se apaga, güey Nomás que como no alcanza Ahí está, ya la recargué Acá hay pinches de estos de campamento, güey ¿Dónde, güey, las pilas, pelón? Arriba de la mochila Ah, ya las vi Oh, acá hay otro para ver, güey Es una foto Ah, es la puerta, güey, que vimos Mencionan la puerta que vimos, güey Ah, simón Ahí llevo aquí, simón Sí, güey Pero no traes el de este, güey, acuérdate Ya sé Nomás me quería limpiar Para evitar una pinche infección Esa mamada Ah, me quemo Ya me lo pego el diabo A ver si no hay nada más aquí No hay nada acá, güey De este lado, a ver De este al otro lado A ver si encuentra un agujero Mira, ahí hay algo para bajar Hay una cuerda, güey Ve, como que hay allá Por acá, perdón Ok, güey, pero ya Es que aquí había una cuerda, güey Ah, aquí también hay uno Ah, es un bebé, güey Es un vato, güey, amarrado Es un morrillo Ah, simón Ya, estoy subiendo Subí Ahí voy Es que quería ver qué había ¿Dónde hay para bajar? Está por acá Aquí está Oh, ya Vamos Ahí, güey, hay un güey ahí Colgado Ah, cabrón Eso es cierto Ahí, güeyes No mames Pinches madresotas, güey Qué pedo Es un pollotote, güey El Nemesis, güey El pinche gobeso, güey Ay, güey Ay, güey, no Ya me agarraste Ya me agarraste Ya me agarraste Ya me agarré Lo mataste No, güey No, güey Lo va a prender fuego No mames, güey Ah, me tira con Ah, ya se murió Maldito beso, güey A la verga Qué pedo con esa madre, güey Cuerda, cuerdas, cuerdas Bengalas Ah, acá hay otro De una revista, güey Y una cinta Sí, mami Cinta De que lo ves Bengalas Las cintas las podemos poner, güey Pero dónde estaba el que tenías que ver No lo veo Esta es la foto Música Es música, güey Deja la quito, güey No me van a pudear ¿Cómo la quito, a la verga? Aquí hay algo abajo Pero no vi que era Yo estoy caminando por acá, güey A ver qué Ah, es un muro de piedra, güey Creo que para pasar por acá necesitamos reventar eso, güey Y obviamente para salir Sí, güey Y como no tenemos monedas ¿Pero dónde están las monedas? No sé, güey Ah, tengo dinamita ¿Neta? Hasta para allá, pelón Sí Ay, no lo aprendí, pendejo Ah, sí Ah, sí, tengo dinamita, güey Tengo cuatro, güey A la verga Ya los encontré Pensé que eran palos Lanzé a una bengala fraciente Ahí va Lo bueno es que no nos matan las pinches pedradas Y aquí hay para poner otra Ahí va La verga ¿Para dónde corro? Ay, qué pendejo Y si la encendiste Se me olvida Despistado cambio Y sí, güey Por acá, güey Libro ¿Qué dice, güey? El nombre del cabello escudo A ver Veamos ¿Qué tenemos? Explora Waterford Life Ok Ah, ya salió el pinche Cowman Se llama el pinche madresota Ese, güey El Cowman Notas, güey No mames, güey Nos falta un chingo, cabrón No chingues Cambio Y sí, cabrón Y no te estoy leyendo así Que me tarda en leerte Sino que Tengo un chingo de delay En el stream A huevo, medicina A huevo, pa' andar bien pinches dopados Acá hay otra puerta, güey Ah, qué pendejo Con razón No me gana Mi pinche Pendedor Ah, y un camino por acá También por acá, güey No mames, güey Ven Mira estas cabezas, güey Y un dibujo Una balanza Les cobraron, güey, algo Ah, aquí Me marcó ¿Qué? Los del Avión Boletos de lotería, güey Sí, algo del hombre Del cabello oscuro Notas Más medicina Ah, hay una cuerda, güey Otro reloj También hay agua Snack Snack Hay agua Otro boleto de lotería Vamos a checar el otro caminito Antes de subir A huevo, a huevo, a huevo No mames, güey Me quiero ir a dormir, pero Esto está interesante Hay un vato, güey No mames, güey Qué verga Plantas una dinamita No Sí Ahí viene Ahí, güey La juegué, güey Puto ¿Murió? No 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 Prendo esta madre Ya se fue Ya se fue Aquí está Está todo madreado ¡Aquí está, güey! No No Me mergió Morí, güey Pero No mames ¿Te moriste? Sí Espérate que no sé Para dónde voy No mames La cueva Cambio Ya sé, güey ¿Te moriste o no? Sí Me morí, güey Me pegó, güey Pero estoy todavía Para seguir viviendo Pero Ok, ok ¿De qué voy? El taco Voy a ser papá Qué felicidad Morí No Me comió un cabrón, güey Yo solito Ahorita me acerco, güey Voy a tratar de aguantar El pedo Es A ver Cómo chingados Le hago para llegar, güey Estoy agarrando cosas, güey Ahorita Estoy comiendo Aquí está un hacha No sé cómo No sé cómo aguantó Una dinamita Ah, ya te vi El pedo es ahora Cómo chingados Llego a ti, güey Ahí estás algo, güey No, güey O sea, sé dónde morí, güey Y me marca, güey Te estoy viendo Pero el pedo es Cómo llegar a la deep web Espérate, hijo de puta Mataste a mi amigo De Te escondió la pinche araña Ay, güey Salió otra vez Ay, güey Me colgué Pues resguárdate, güey No sé cómo chingados Hacerle, güey Porque pasamos por Voy a buscar una soga Aquí por Por donde estaba Por Ya ves que Había una para arriba Voy a buscar un pinche Bújero Por donde bajar Es que estás aquí abajo Pero Dando CG Bienvenido, papu Llegaste a los Momentos más tensos Llegué a la pinche Al lago, güey Ya la veo Llegué al lago Donde salimos Donde estaban los patos Ay, güey Ay, güey Pero el pedo es que Cómo voy a bucear, güey Ah, sí, cierto A ver cómo salgo No, no salgas O trata de salir, güey Pero regresate por la cuerda A ver si puedes salir Ay, qué pendeja Venimos los patos Aquí hay una cuerda Se están gritando Aquellos que Jijoputa, güey Y hay una pinche Vieja aquí, cabrón Y el peor es que No tengo nada Pero más o menos Me acuerdo Cómo llegamos ¿Qué no me sales, güey? A ver, ya maté Ya maté un güey Valiste verga, cambio Y sí Yo tengo un chingo de miedo La verdad Culo, 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 culo La verdad Ando bien culo Pinche culiquita acá Es que no más Pasan los güeyes corriendo Y no más Se me quedan viendo Es que no me sales, güey Vale verga Que creo que ya no más Me falta la araña Ya me hago unas molotov Ya llegué a A la playa, güey Donde bajamos Pero no me acuerdo Si pasamos algo de agua o no Y el peor es que no traigo Con qué Creo que no Creo que no avanzamos por agua No Pero para alumbrarme, güey Bueno, ya encontré Un palito Escucho Sé que me va a brincar La puta Ahí está Ya me hice la antorcha No la veo No la veo Ya voy, güey Aguanta Vale madre Son la una de la mañana Acá son las dos, güey No mames, güey Son las dos El naivo se fue hace una hora Ya no la vi a la puta araña Ya mató otro, güey Circuitos Ah, ya la vi La puta Ya me aparecieron mis ¿Dónde están? Deja Trato de bajar, güey Ya es de día, güey Tengo culo, güey Tengo culo Ya no sé Estoy corriendo Ay, ahí está Ya estoy bajando Por la de esta pinche cuerda infinita Ay, güey Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ya casi llego Ya casi llego Simón, ya la maté PIns beim Agarrí unas pinches vengadas Ya estás por debajo, güey Si wey Pero no veo por donde bajar wey Mira por aca Pelon, suertudo cambio y si wey Son pinches 8 horas, wey Tenian que aprender algo Yo tengo 3 horas y media de stream wey Ahí esta el colgado wey Pinche juego vicioso wey A ver Yo llevo 8 horas y media no mames No te veo Timoc, oh ya Ya mata la araña, no te preocupes Ok Hay un chingo de colgados Ya casi llego Voy por donde explotamos esas Bueno, todavía no llego pero El camino a donde explotamos las pinches de estas cosas wey Voy por donde explotamos esas Deja prender mi pinche de esta madre Deja prender mi pinche de esta madre La verga pinche Gollum Ha llegado tu dios Pinche Gollum La galaxia Ah Que hay otro, que hay otro Ay Ya llego tu Ya llego tu papi puta Chihazuki ni se apareció Chihazuki ni se apareció Plon ya me ves Si wey Y vio mi calaverita wey Ah wey la pinche araña Hija de su puta madre Agarra tu Agarra tu mochila donde te mueres Y roba tus cosas Ahi esta Ya llego Me siento aliviado Me siento aliviado Hay un colgado aca Si Uno Que unos colgados Bueno ya no avance Porque estaba matando unos Dolems Una especie de linterna Que hizo por un poco Y ahí Vamos a tener que bucear Chiquisimo Vamos peloncillo No Me siento tan contento De recuperar mis cosas Jej Al chile Y a veces te aliviado Que ya no estoy solillo Direito Culo cambio Jejeje Piche de TK Echa que hay un chingo de guayas No mames, si es cierto También hay bebés Me tiró al agua el perro Ya lo vi, ya lo vi Que me compa, culo A la verga, no sé dónde me llega Por atrás, güey Me están matando Ay, güey, me voy a morir yo Yo ya me morí ¿Y sabes cuál es el pedo aquí? Que ya no voy a poder pasar por el buceo Perfecto, ya está Gracias Es que hay un bato aquí No lo veo, güey, a la verga Un bebé Hay dos caminos Por donde venían aquellos güeyes Estoy cansado Pinche temo que es el pro, güey Yo no valgo, verga Ahí hay un... Ah, no, no hay salida Valieron, verga Cambio, no, todavía no Cambio La salvé, la salvé Mira, hay maletas Yo creo que estoy ya no perdido Ah, hay una cuerda Ahí van Atrás, güey Ay, güey Mamen, me está haciendo caca el puñetas Me aliviané, güey Tomé medicina Ya no me quedan Ah, pero tengo conmigo Ah, aquí era Aquí hay una portita Para pasar, güey, vale, verga Y para bajar, no mames Y hay vatos Y hay vatos Allá abajo, güey Vi pasar uno Corriendo Y si nos salimos, güey Ah, es un bebé ¿Cómo? Si hay que buscar la salida Estoy por ahí, ¿no? Vénganse a la verga, perros Voy a bajar No mames, güey Hay uno ahí, luego, luego Hay una foto de al lado Ah, pero es una araña No mames, neta Ya no me quedan molotovs A mí Yo puedo hacer Más alumbra, menos escuelo Ay, qué pendejo Hay una foto, güey No la había visto Estoy quemando, pelón Pero, ¿dónde, güey? No te veo No sé, no sé dónde estoy Ya, ya te vi No, güey, le di... Alumbra, güey, no seas culo Ay, qué pendejo No la prendí otra vez No, güey, déjate el hombro Ya lo vi, güey, con todos los bebés Lo mames, escuché bien culero Es culerísimo Lanza otra Aguanta, güey Un mengalazo, güey Para ver dónde está Por ahí Es que ¿por qué salen volando, güey? A la verga Es que no sé si inventarlo Ahí es mi última molotov Ah, ya lo vi Está por ahí, güey Está corriendo Me quedan cuatro Para hacer cuatro molotov Ya lo vi Verga, güey Va a estar difícil, güey Porque aquí me puedo Incendiar yo mismo Sí, ahorita me quemé yo también Te doy unas flechazas No hay pedo Ya lo vi, güey Güey, de aquí sí le doy Ya lo mataste, ¿no? No Y me quedé sin flechas Ay, cabrón, me caigo Ahora sí, ya no tengo flechas No hay pedo Se pudren a la verga Cambio, no mames Dan el perro, cambio Que vi, güey, de aquí sí le doy Botsuki In life Voy a hacerle un resgat, le voy a intentar lanzar a mí Ah, güey, le diste, pero Es que también hay bebés Ese es el pedo, güey Ya se murió ¿Cuántos belgalas me quedan? El 18 Como cuando temo que era el aprendiz Y ahora carrea la partida Si acaso le veo un hachazo No veo a los bebés Los bebés no hacen nada No, pero sí te Sí pegan de repente a los puñetas Ay, güey El pedo es Cómo hubo tanta gente en llegar aquí, güey Y nadie puso un pinche letrero de Hay caníbales o algo así Aquí hay otra cosa, güey Sahara Empleado del Sahara Ah, cabrón Y creo que aquí ya no hay nada O sea, no hay salida Había dos caminos, ¿no? Sí, güey Me ves masoquistas, ya sé, güey No voy a dormir Mi monito tiene hambre También el mío Subiré a ver qué hay ahí arriba No mames, casual Que ya cuando vamos bien pinches hardcore Nos salen todas esas pinches bestias, güey Dale pa' acá, pelón ¿Para dónde? No se debe comer Ah Bajo Voy pa' allá Pinche juego, güey, vale la pena al costo, güey El susto también, güey Ah, güey Acá pongo más hierbitas para que prenda De una vez, güey Ay, cabrón Casi me quema Ya puedes comerte el puto de este, güey Ah, ya me llené Si quieres comer Sí, con uno, güey Se llena Cuando está el lobo, lo veo en chinga Ah, cabrón, no llené No comió la verga Ah, ya llené, güey Pinche lagazo, güey Pues la pudiéramos quemar a la puta araña Y al otro pinche gordo ese Aquí nomás nos salieron esos dos No, no fue tanto pedo No, no fue así Lee el resto de arriba, cambio Ah Vale Call of Temo, cambio Tiene mecho, cambio Temo puñetas, cambio Se pude Cambio Soy el que carrea aquí, papu Pero yo soy la estrella, culero Jajaja, güey Ah, güey Ah, güey, cabrón Ya tengo el de las flechas, güey Ya ves que me preguntabas Cómo se hace el de las flechas Es Es una cuerda Ajá De este de conejo Creo que son varios Tres de conejo Y una cuerda, güey Ah, entonces nos falta Conejos Ok, vamos a salir, creo, güey Así que avancemos, güey Y qué has hecho en estas vacaciones Aparte de valer verga Comer verga Es valer verga, güey Ya se siente una brisa, güey Se escucha una brisa Se siente esa mamada Hay una cuerda adelante Y hay una que va para abajo Vale, verga No puedo subir, güey Ahí está Y hay una abertura Tamaño A, no Hay que salir Hay que tratar de salir, güey Para Buscar más provisiones, güey Para las molotovs, güey Arco, lino, lino Bienvenido Otro pinche billete Ah, güey Aquí para hacer molotovs, güey Ah, güey Por algo nos lo están dando Y sí, güey Esto se va a descontrolar Se escuchó un vato, güey Dormir, cambio A huevo, güey Se escuchó un vato, güey Vale, güey Ya quiero salir de aquí, güey No es porque sea culito Pero ya nos estamos quedando Sin provisiones, güey Aguanta, güey No se ve nada No, una foganta Voy a bajar, cambio Cambio Entrado, cambio Mentira Fui a Phoenix Con unos tíos Y se puso chingón Con karaoke A huevo, güey No grabaste, culero Esto me preocupa, güey Un chingo de huesos A huevo No me dicen O sea Hay un chingo de huesos Y no los puedo usar Para hacerme la armadura No hay nada No mames, güey ¿Qué vamos a hacer? A regresarnos A ver Saca el mapa No Yo no soy youtuber Cambio Ah, pero pues Lo subiste al facebook O algo así, güey No, güey Estamos atorados, güey Echa algo Pero qué raro No hay nada aquí Nada importante Una pregunta ¿Cómo pusieron esta pinche cuerda Hasta allá arriba? No Ya Ya Está juego Hoy Dinero Dinero ¿Cómo los rompiste? Perdón No, pero eran las estalactitas Estalagnitas No sé cómo se llamen Pero se escuchó un cabrón Óyelo Subir, ¿no? No queda de otro A subir, güey, sí Tenemos que subir Para salvar, güey Ah, Simón Hay que grabar Más que nada, güey Mi pinche mono Tiene hambre otra vez Yo no, güey Acuérdate que para La izquierda Está la fogata, güey Por si tienes carne Ah, me quedé sin pilas Yo tengo ya Nomás cinco pilas, güey Ya me quedan Ahí está, güey Ya te puse una carne Syntax error Ya está en la carne, güey Me voy a quitar Me voy a desequipar Esta madre, güey Porque No Como que siento Que me estorban Me cansa más El de bucear El que traes puesto La antorcha mejor, güey En lugar de la pinche linterna, güey Para no caberme las pilas ¿Dónde he hecho? Hay que regresar, güey Por donde entré, güey Espera No, tiene otro caminito No, güey Pinche grito Me caga, güey Y el peor es que Tú no los escuchas Tú no escuchas Los gritos que yo Y yo no escucho Los gritos que tú, güey A Chile Es lo que más miedo me da Ttk para mod Ilegal Sin bar Cambio Sin ban Ah Ilegal de mota Con diputado Juanito Te asmamón, güey ¿Dónde vives, güey? En Gabacholandia, ¿no? Juanito Álvarez Puro pri, güey Puro pinche pri, güey Chingar al pueblo Porque el pinche pueblo No ve mis pinches gameplays Porque al Chile No va a lo ver Hay dos caminos Subimos, ¿no? Habíamos subido por aquí, güey Que es donde nos salían Los dos cabrones Yo solo recuerdo estar Baja y baja Fue la de los bebés No En sonoritas Oh, ya No, mira Sonrita Medicina, güey Tela A ver Checa el mapa Sí, güey Lo tengo Registrado Pero yo creo Se volvieron a A respawnear Por así llamarlo Los ítems Creo que aquí es donde Salió el gordo Ahí, güey Ahí hay vato, güey Ahí un vato No, güey No los hay Ahí están dos, güey Ahí viene No, mames No, mames Hizo la bocaquera, güey La verga Tres Me bufé, me bufé A esta madre Ni les hace nada Ya cae uno Ya cae uno Son tres más, güey No, güey No, güey Me putearon, güey Por andar cambiando De De ítem Es que Quise cambiar las pinches Vengalas, güey Es que la pinche pistola Al chile No sirve, güey Aquí abajo Hay agua No veo nada Es una lamparita Ah, pendejo Ah, pendejo Por dos Ah, pendejo Enciendo mi pinche hacha Es que la lamparita Acuérdate que ya no tiene pila Ah, mira Hay que Hay otro, güey, aquí Ya lo vi Te vas a meter al agua Y ahí para vos Es que me está limpiando Vamos donde estaba el güey Se apagó, güey Vamos por el agua Como veas, güey Un montón Creo que por aquí No hemos pasado Creo que no Bukake, cambio Y sí, güey Es que yo soy el que se mete Bien pinche cholo Miedo Cambio y fuera Estoy culiao, güey Agua Cambio Pero no es nada De otro mundo, güey Aquí hay una cuerda ¿Eh? No me equipe El equipo para bucear Pero no pasa nada, güey Hasta luego Luego No mames Ya quiero salir Me urge salir, cabrón Para guardar A Chile Tengo así como que Una ansiedad Creo que hay vatos allá De la Ahí viene uno Míralo Ahí está Ahí está Ahí el leí Chingado Rematado Cabrón Ahí viene otro Es un bebé, ¿no? Ah, cabrón La morsa Sí, es un bebé Remata Remata a los bebés Ok Doble remata Saca tu antorcha, güey Le mete a los cholo Cambio Ah, güey Me meto a los cholo La meto bien rico ¿Quieres ver cómo? No mames Ah Sí, güey Por aquí no habíamos pasado, güey Y me estamos subiendo Sí, güey Creo que por aquí hay una salida, güey Algo así me sale en el mapa Si no, fíjate Creo que este güey Que está aquí colgado Tiene dinero, güey O algo así Ah, es un reloj Sí, estamos subiendo, güey Sí, ya hay salida, creo No me hagan mucho caso Ay, güey Simón Ay, a huevos para dormir A huevos, ya estoy ahí para dormirme Me siento un poco aliviado Al guardar A huevos Ah, no sé buscar Muchos latillos ¿Cuánto, man, pelón? Un tanque Y ya, güey Nada más hay un tanque aquí abajo, güey Verga, no veo nada No hay nada, güey Nada más se ve un tanque de aire Acá estoy atrás de ti, güey Claro, mamá Uy Uy, ah Dije Vas a tener que tronar aquí Pero no Ya salimos Fue la Huevo Saco mi antorcha Sí Ya dibujó este, güey Por donde salimos, creo Se escuchó el lapizazo Sí, güey Pelón, tengo una sonrisota No mames, güey Es por donde Es casi, casi por donde Entramos La playa está acá, güey La playa está aquí abajo, güey Por donde bajamos Entonces vamos hacia atrás, güey Allá donde está la banderita Está nuestra casa Sí, mira, ahí entramos, ¿no? Sí, güey Pues por ahí me entré también Toda otra vez, güey Güey, como Nos sentamos como hora y media Como una hora, güey Ahí adentro, cabrón No mames Vamos al campamento Al otro campamento De guarda Desequipate Desequipate Lo de la Lo del Luceo, güey Güey, está anocheciendo Pensé que estaba Amaneciendo Sí Vale verga Ya me bofeé Lo chido es que tengo un plugin DTK en el Chrome De Twitch Emoticones Y si escribes capa Se ve el capa, güey Ah, con madre Hasta en el tweet En el Facebook Cuando escriben capa Lo veo y todo así Todo bien, perrón El fuck, chammy Eso Aquí está Bambi Chinga tu madre Bambi Espérate Me bofeo Aquí hay Aquí hay Para resguardar Aquí está Nuestro primer Campamento Bueno, nuestro Último Campamento Pero estamos No podemos dormir Con que guardemos A tiro, güey Voy a prender la fogata Estás arriba de ella Necesito hacerte comer Ahorita me chingo torturas Por fin saliste Cambio a huevo Lo escuché un cabrón Pinches bengalas Pendejas Por si viene por allá ¿Cuántas bengalas más tengo? Cuatro A la verga Necesitaba comer A huevo El capa prime El capa joto Creo que esta agua Me hace daño Me hace daño Sí Si Turutututututun Turututututurun Turututututurun No, hace 5 Me sigue faltando moneda Ah, el de Sahara Le inventario dice que abre una puerta Ah, chingados, donde? El inventario Ah Donde esta el de Sahara? Esta por la mochila Oh, ya Que ver, eh? ¿Lo ven? Mi inventario Donde estas, wey? Oh, ya Ah No mames Que? Ya viste esto? No mames, es donde... No, no te caigas, wey Chécate Chécate Las fotos, wey, que tenemos Debe de estar ahí, wey Oye, iremos allá Ahí hay una bajada Ay, cabrón Ay, cabrón Es que si te fijas, wey O sea, abre el mapa Y es un pinche hoyo grandotote Así como tu culo Ya terminen Que me muero Cambio Te mueres de qué? Fíjate, y es un hoyo negro, wey Y si te vas al inventario En las fotos Hay un pinche hoyo negro Déjame acuerdo No, creo que es en el pinche libro de supervivencia Si, ahí viene también Bueno, debería venir también Mapa de cuevas Las notas Ah, no mames, tengo una nota de un dibujo Que es la pinche araña Si, wey Vienen ahí Bueno, me acuerdo Me acuerdo que venía de un pinche... Si, si lo vi Si, me acuerdo El pedo es que Si vamos a bajar Va a estar bien hardcore, wey Y necesitaríamos que vengan más, wey El Botsuki y el Naibu, cabrón El pedo es bajar, wey Sueño, no cambio Hay un bujero, tal vez tengamos que subir, wey Hasta en mero en medio hay un pinche bujero, wey Y me estoy cayendo Vamos a darle la vuelta a ver si no hay una pinche cuerda, wey No creo, wey Mira, aquí hay una silla Ay, se cayó La escalera chingonzó No, pero esa la tenemos que poner, wey O sea, poner hasta donde, hasta... Oh... Aquí hay algo, wey ¿Dónde? Flotando, wey Aquí derecho, wey No, peo a la lámpara No, peo a la lámpara Dándonos la vuelta El Botsuki lo usamos de... ...de señor al cabrón A huevo Ahí se ve, wey ¿Qué será? Bien, déjale el disparo Ay, wey Creo que vi unos weyes Ya no tengo bengalas Ahí está Mira ahí Y aquí hay unos weyes Ahí donde rebotó, wey No sé qué sea Voy para allá ¡Spam! Típico pinche spam No sé, wey, pero vamos Creo que va a ser por las cuevas, cabrón Ahí... Ahí... Hay un vato atrás de ti, wey Ahí va atrás de ti, wey No lo veo, no lo veo Ya está, gire ¡Ah, ya lo vi! Llegaría, pero ya me bufé Pero voy corriendo tanto como puedo A ver, me voy a comer una piernita ¡Otro, wey! ¡Otro, wey! ¡Conmigo! ¡No! ¡No! Aquí hay un veneno ¡Viene otro, wey! ¡Otro, los dos! Creo que vienen más A la madre, brinqué un chingo Sí, wey, a mí me pasa eso Vamos al campamento, wey, a la verga ¡Aguas, wey, tro! ¡Pero! Espera, hombre, no No tomabas, no tomabas, perdón ¡Ah, cabrón! ¡Se buguió esa madre! ¡No mames! Le pegué con un hache ¡Cambió! ¡Veta la verga! No creo que haya un acuerdo Ya perdí la esperanza No, debe de ser subterráneo, wey Porque en mero en medio, wey De esta madre Hay un pinche bujero, wey Entre las rocas, wey A ver si le puedo dar con la pinche bengala Sí, sí lo veo No, no le di, wey Vamos a intentar ir a... Al campamento principal Espérame Necesito comer, wey Necesito comer, wey Ah, mira, ya dimos la vuelta Sí, wey Nomás, deja, pongo algo de carne porque no he comido nada Y ahí están en las piernas Y ahí están en las piernas Y empezó a llover Aprovecho el bug El bug de que El bug de que Oh ¡Ay cabrón! Ya, vámonos a dormir A las 3 me voy a dormir al aire Me tengo que levantar en 5 horas A las 8 No, antes de las 8 Para llevar a Emily al trabajo ¡Su puta madre! Ya me voy, cambio Rata de Vegeta 66680K No, Virtux Link Un Turner A huevo Jajaja Que ver Nos recurso el canibalismo Yo ya estoy listo, wey Necesito medicina Si nos la arrepamos así, wey Podemos ver que hora es con los relojes No No Pero a donde va este mug? Es para acá, bueno Ah, bueno Bueno, no te sigo Por acá Syntax error Ese es el Naiv No mames, pinche DTK, wey Pero gracias por Por venir Espero que descanses Te la rifaste Casi todo el stream, wey O sea, llevo 4 horas de stream Aparte de lo que peto O sea, estos 4 horas Creo que no se van a grabar en Youtube Con la vez que me acabé el The Wolf Among Us Que también fueron como 10 horas Y creo que se quedó Se quedó todo Ah, wey Pinche DTK es barrio, wey Chupenme una teta Sácala, wey Hasta te chupo la La reacta Si quieres Sácala por base Ahí está Excel Si no para hablarle por teléfono Jajaja Jajaja Hey, cula ¿Por qué no te quedaste en stream? Jajaja Estoy dormido, pendejo Jajaja 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 ¿Qué lo ves, wey? ¿Cómo ves? Verga, wey No mames penche TBC Chingas arañotas Pronto no puedes matar un pinche dragón Unas al pinche campame Marco A la verga Acá no he bien buffeado Yo no, yo todavía aguanto Tres pianos Ahora ya me buffe Ya casi llego Ya casi Ya casi Conté el pinche Naibo Para sacarle unas nudes Ya se fue a dormir el puñetas Yo me voy pelón, tengo un chingo de sueño Se fue como a doce y media Pensé que el mapa era random Que se generaba solo así como el Minecraft No we Y que bueno Agua, agua, agua No hay agua, no mames Está lloviendo y no recolectan agua Y este está dañado No mames No mames No tienen agua Que pedo No tienes cocas Si we No pero o sea No tengo sed pero No mames Pero pues o sea No mames Y nuestra pinche hierbas Que pedo A mi que fue el misal Cuanto tengo de agua Es si que rollo Ninguno tiene agua Ah quería hacer algo Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, tres Para conservar la carne Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, tres Un, dos, tres Se buggeo Puta madre A huevo Killer tortugas Que anda pinche vaco como anda duey Pinche milagro que se echo de ti De cuando Mami ya había matado a la tortuga Cuando usted es en la playa Y no hay agua Pero para tomar cabrón Pinche percho Oye wey Y si vamos al campamento de los Caníbales que está allá arribita A ver si volvieron a Respawnear cosas wey Ah si Si Pinche vaco te amo wey Me acuerdo que te pasó algo no Jugando fucho wey Te quebraste una pata o algo así wey Que pasó Por duda es mi pasión Hay un wey encurado Me ha andado bien muerto y eso Píjale el ojo Píjale el ojo Mis pinches trampas ya nunca agarraron nada Para hacer el de este era Eh ya ves te acuerdas el pinche palo que con el que aventaba era un palo largo Tengo dos de estos de De tela Ah para mejorarlo Y que más era Huesos Verga no tengo huesos Pero tuviste para mejorarlo no Si wey Ah wey Me reventé la cabeza y pues me dio un traumatismo Ah si si me acuerdo Que perdiste La memoria Y como sigues wey Pudiste recuperar la memoria o algo así Oh Lo vino Perdón Mande Por algo regresó Jaja Pero el sabe que 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 Nunca me voy a olvidar wey Estoy en su cocoro wey Estoy hasta en su Tiene mis fotos desnudo en su cartera Eh Pues no me responies nada aquí Ahi esta wey No Uh vale verga 10 minutos y me voy a la verga wey Las 3 wey Tengo que levantarme en 5 horas Antes de 5 horas tengo que salir Más bien de la casa Eh sigo sin saber ni puta idea de lo que hice en esos días Pero pues me acuerdo de todo De lo más nuevo A lo mejor te la chaqueteaste tú el día Ni te acuerdas wey No No te acuerdas de haber disfrutado De esas pinches Shidas wey A lo mejor estás con tus muebles O yo Sufí Y chingaste No te acuerdas Y a tu suegra wey A ver Es más yo creo que fue cuando tuvimos cibersexo wey Ni te vas a acordar Ah pero hay un chingo de telas wey A huevo A mi no me sale nada A mi si wey Pero tú que no estabas hace rato Me voy a regresar a la casita No bueno me dejes solo culero Ya llegué Vete al pito No creo que te hagan nada Ya es de día Wey en el día nos atacaron aquí en este pinche campamento Esto es cool Cambio Coolísimo Cambio Las maletas están cerradas Menos esta A huevo medicina Creo que ya puedo hacer medicina Seguramente no tengo nada que hacer Seguramente no tengo nada que hacer A huevo Si incendié la pelota de tenis wey Y me quemé Todo pendejo Ven para acá pinche dragón Hijo de tu perra madre Necesito armadura Ah se salió el puñetas Ah ya no lo sigo A huevo del cibercelso Bien que me acuerdo Si bajo Te amo cabrón Y eso que ya no he subido Cosas al youtube wey Me acuerdo que el último que sacudiste Fue skywars creo Y es donde hablaste Que te habías rompido el culo Y la chingada De hecho ese día que vi tu video Estaba con emily Dice que tienes Digo pinche vaco Se rompió el pinche cráneo Y valió verga Pero como se lo rompió Jugando fucho wey No se como No se wey La verga Creo que estoy jugando fucho No me acuerdo hace mucho Que subió el video El pelo No me bañe Yo tampoco wey Pues me iba a bañar Y estaba ocupado del baño Y estaba bañando a mi hermana Y ya cuando salió Me habló emily Oye ya salí del trabajo Voy en camino Yo verga Me recoges aquí Dije A la madre si Ya casi voy llegando A la verga Y le dice que le habian dado ray Yo si se Ella te da ray Y yo te doy ¿Eh? ¿La verdad? ¿Qué estaba diciendo? Voy a guardar Fierro la verga Todo bien con emily Ya Ya todo bien Chocamos Ah Chocamos Un wey y yo El cabrón me pegó En la 100 Si estaba Estaba jugando fucho Y Valio verga Bueno eso le dijeron ¿Verdad? Quien sabe wey Porque ni se acuerda Eso le dijeron A lo mejor lo violaron O algo así wey Para tranquilizarlo Les dijeron eso Que murió en la cancha Wey 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 A ver Temo Gampínate Que te voy a cuchar Ay wey A ver ¿Qué tenemos de pistas wey? Tenemos el manifiesto De pasajeros El mapa Aloe vera wey Tengo aloe vera El aloe vera ¿Con qué lo combino? Ah la verga wey La aloe vera Con la merigol Con la coneflower Y la chicory Y me da Es merigol Es una roja Es Esa te da vida No No tengo eso wey Seguro me violaron ahí Si wey No te preocupes wey Velo por el lado positivo Te metieron Mentejo a la verga Ya Piénselo bien Ya no eres virgen Muy cierto Ya está lloviendo otra vez No hay nada aquí No entiendo ¿Para qué usar esto? ¿Qué? O sea Pongo El hacha Pongo un diente Y puedo craftearlo Te haces más fuerte Dice Más daño Menos velocidad Pero Ah te falta uno No yo tampoco sé cómo Yo lo intenté con todo Pero no Solo sé que yo tenía Mi pinche bata Pero no tenía Mis calzones Esas enfermeras Se checaron El taquito De ojos de sus vidas Yo mañana Voy a ir al seguro Porque Tengo una dolencia En la espalda Bueno Hoy se me quitó Hace ratito De hecho Pero todo el día Tuve molestias Y Le dije A Emily Mañana voy a ir al doctor Y tengo la pinche suerte De que siempre Que voy Me tienen que checar El pene Siempre A ver A ver Bájese los pantalones Y de ¿Qué? Y me di Yo ahí me chocarrilla Me dice Y si te checa el pene Me apeno Capita Lo chiquito que está Y si Chiquito pero bien que te retiene Culero No sé Cómo mejorar El hacha Ah pues Yo creo que es este El que te hago puesto Mira Tiene una mano Un cráneo ¿Quién sabe? Ah Simón A lo mejor ocupa Partes humanas Porque dice Menos speed Más daño Más bloqueo Se Bloqueo 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 Tienes cantinflora Puñetas Simón ¿Por qué crees Que nunca me quejé De la sed? ¿Cómo la hiciste? No sé Creo que con piel De bonejo No Algo Verga Me hace falta eso La que ver si no viene En el manual Creo que sí We Simón Ah Son dos de venado Y una cuerda Dos de venado Y una cuerda Ok Vamos a cazar a Bambi Yo me voy a dormir Que me estoy muriendo Luego me cuentas Tu chisme Si we Este Gracias por haber pasado Y espero que estés mejor We Besitos Te amo Pinche vaco Ahí te Si quieres te saludo A la tía Vicky A huevo Más flechitas Y a cazar Oye wey Si traigo Mi de este De las flechas We Puesto Ah No la ve Ay ¿Cómo la hacías? Con Piel de conejo Wey Cuerda Ah Si Me faltaba Y hay que mimir Perdón No mames Wey Hasta que se haga de noche Mejor guarda Wey Vamos a mimir En serio Ah Si wey Vamos a guardar Entonces Y mañana le damos En la tarde O no se Wey Yo más Wey Saludos a la tía Vicky Esa huevo Si Yo le digo Le digo que perdiste la memoria ¿Qué quieres hacer? Pues queríamos Es que mira Pones el hacha Y luego por ejemplo Pones un diente Falta ese pedacito de engrane Pues no se con que llenarlo No se Epa Chipe lo Me la ¿Tengo muchos dientes? No Temo ya No hay agua en mi casa Pues mata unas tortugas Y ponglas así Como aquí Ah si Vamos a guardar Plumes No Mira Wey Esta Última foto Que tengo aquí Wey En el libro En el libro Fíjate en las notas Wey Creo que es donde está el niño Wey Es allá abajo Donde vimos En el centro del mapa La última página Está en la foto Hasta abajo Al lado derecho Apeno Apeno Ah yo la tengo No Bueno te la mando Y por eso Por eso wey Pongo el de este Y las Ya Yo ya me voy a la verga Pero o sea no se completa el de este Salir A Windows No Mira Me hizo mentiroso Me hizo mentiroso Ya te fuiste Perdón No mames Si wey Ah No pensé que del curso Dije no mames Ya me dejo solo No wey Acá guardo otra vez No me dejo A ver No me dejo No me dejo No me dejo La mierda Que te da el árbol ¿Y dónde verga Está eso? Ahí luego los busco No me dejo 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 Gracias.